Música Estuvo chido ese mojón, eh Estuvo chido la neta ¿Este? ¿Cómo? Es que no les pasa, güey Así como que, es que hay como distintos veces Cuando hay, por ejemplo La neta, yo creo que hay pobres placeres en la vida ¿Qué? ¿Puedes ver tu foto? ¿Puedes ver mi foto? Es que te queríamos Te queríamos, este Te queríamos presumir ante La sociedad, porque justo Hablabas de los mojones, pero No como el mojón que se dieron Ayer los fans de Billie Eilish, ¿no? Bueno, no ayer, el jueves La semana pasada No, sí, porque en el Panororte también les llovió Ojalá Se les destruyó el escenario Y todo eso No más, que culeros La peor lluvia sucedió en Monterrey La peor lluvia Eso Seguida Torrencial Está chido, porque eso significa que Billie Eilish Es el avatar de Tlaloc Y Deberíamos mantenerla aquí en México Para Para unas lluvias Para lluvias insanas No manches Es que Es que Es popular ser marihuana en México, ¿no? Las cosas que vi en TikTok Es como de raza ¿Por qué se hacen? Si eres fan de algo ¿Por qué te maltratas tanto? Pero después me acordé que gasté mucho dinero en Tears of the Kingdom Pero es que de maltrato a maltrato Digo También es meterme yo en terreno peligroso No tenemos derecho a criticar a la gente Pero, wey La gente que fue a ver a Billie Eilish Se fue a acampar dos días antes de entrar Que se les inundaron sus casas Que no durmieron Le escucharon cinco canciones Mira, con todo y todo Dos en acústico Pero, no, el segundo eran cinco Bueno, no importa Yo personalmente Respeto que por lo menos haya hecho eso Billie Eilish Como en plan de Ya sé que voy a cancelar este pedo Pero Les voy a dar dos rolas por las molestias Porque Esto no se puede Sí Lo más triste de todo Es de que El que ya no Se presentó fue Omar Apolo Qué lástima ¿Quién es? Omar Apolo Sí Estaban muy preocupados Las redes sociales Como de Omar Apolo Ya no se va a presentar Pero va a estar en House of Bands Y es como Qué bien por él A lo mejor yo me estoy perdiendo de algo Pero no sé quién es Omar Apolo Este Te Estamos Este Invitación Una invitación abierta Ándanos un demo Para realizarlo Sí, güey No mames Es que ¿De dónde estamos, Javi? ¿Qué es esto? Estamos En Su Zeno Show Su show Favorito De todos los lunes Como siempre Yo no soy Seal Y Bueno, aquí está arriba Seal Nuestro favorito Nuestro amigo favorito Seal Este Que fue recasteado Seal recasteado Pero Donde quiera que esté Seal Aquí arriba Seal Chicos Es que lo que no sabían Es que Seal Era un scroll Seal Era un scroll Y Una página O un scroll Un scroll Un scroll Bajar Ajá Como las Gartitas Hollow Es un Hollow Este Un vato Un Product manager Creo que era No, product Sí, product manager Que siempre decía Es que el scroll Es que el scroll Un punto En el que se dice el meme De la barra del scroll Convertiéndose en un scroll Ajá Ajá Es que Nos dejan así Es que Si lo suelto así Ahorita el vuelo Me voy a ver Ojete Entonces tengo que trabajar La broma Para que cuando la suelte Se sienta como eso Una broma Y también sabes que se va a sentir rico Que le den like Se suscriban Porque todos los lunes Aquí tenemos Nuestros queridos Y que comenten Aquí se leen todos Todas sus palabras Son escuchadas Este es un foro abierto Háganos crecer Para que ya no tengamos Que escuchar sus voces Guau Este Nosotros somos Javi David Sal Y yo Mario Yo no soy Mario Mario no está Mario se fue Es él también Pero tenemos a El monkey tecutli Hermoso divino A Javi Du Yo Con problemas de micrófono Aquí estoy Dice Alice Si es cierto Te oyes chistoso Pero no te oyes terrible Este En esto Que es un Este Mario ¿Dónde está Mario? Mario es justamente Una de esas víctimas Del concierto De Billie Eilish Y no contento con eso La fue a seguir a Monterrey Para que le vuelva A romper el corazón Ya nos dirá La próxima semana Cómo le fue con esta Con esta cruzada Rock and rollera Que también La película de Flushed Away ¿Cuál? La de Flushed Away Ah ya Sí, sí, sí Así va a llegar Mario a Monterrey Te dejó por el Plenaje de la inundación Y va a llegar a Monterrey Por ahí No manche No La cosa es de que Después de la mojada Y que pues obviamente Pues transporte Estaba imposible Tenía que volar temprano Al día siguiente Tempranísimo Entonces Un héroe Según yo Según yo Él agarró a Eddie Como Kratos Lo puso en su lanchita Y dijo Muchacho Y ya se fueron Así los Eddie Wolf Es el más vivo De ese crew Porque no fue A Billie Eilish Así es Sí, no ¿Quién diría Que esa fue La decisión correcta? Hablando de conciertos Acaba de pasar Bueno, para Para mí Para toda la gente Que tiene más de 40 años Aparentemente Pasó la alineación Perfecta de bandas Porque parece que Los organizadores De Coachella Hicieron este nuevo Como festival Se llama Power Trip No mames Está Iron Maiden ACDC Este, Black Sabbath Perdón Ozzy Osbourne Metallica Tool Güey, qué horror Imagínate El último día Es Tool y Metallica O sea Significa que vas a poder Escuchar tres horas En los que En lo que Tool acaba su primera canción Y ya bueno Después puedes escuchar A Metallica Güey Todos en California Se ve bien Es la primera vez Que quiero ir a un festival A un festival Así es Es nostalgia O es que ya no hay bandas Que valgan la suficiente pena Como para que hagan un festival nuevo Y no te acceda otra vez Metallica Tool No, no, no No es nostalgia Yo creo que simplemente Es nostalgia O Nintendo lanzando Unos diez minutos De un juego Güey No se aguantó No se aguantó Hasta llegar al tema Dijo Nah, lo voy a soltar de una vez Se prestó el tema Para molestar a los dos Bueno, pues mira Primero te voy a decir Que tu opinión es basura Pero gracias Gracias por expresarla Gracias por expresarla Como siempre Creo Creo que Martín Murió Y regresó a su planeta Este No, no, no Pues está cool O sea Pues nostalgia Pues técnicamente sí Pero es como de Es que Esas son bandas Que apelan a una generación Lo que pasa es de que Así como antes era de Güey Y los Beatles se van a reunir Pues nunca pasó Porque De hecho no No es tanto por la nostalgia Que lo comento De hecho Si era para molestarlos Pero Si era para chingar Trabajó Trabajó El pensamiento Para terminar Rematando con Dios o bebé Pero Este Es que creo que Si el hecho de que Estas bandas Que ya tienen gente Que igual ya debería De estar gozando Las mieles de la vejez Y la demencia Este Los está explotando De una manera bien cabrona ¿Quién fue? Es que no me acuerdo Que banda fue Pero también fue una Como Lamb of God O algo así Que sus dos vocalistas Enfermaron en el escenario Estos días Ajá Que si fue Lamb of God Que se enfermaron Me van a corregir Si es que alguien sabe En el chat Pero en el escenario Hay un video Hay un video De hecho es de esta chica Lady Ostara Este Que el tipo Está así como Como sofocándose Y llega un punto En el que le hace Se lo llevan Y ya no terminó El concierto Aparte si es de ese tipo De metal Es un género Que lastima mucho Tu garganta No es fácil Hacer gutural Este Pero Es que sabes Que es lo que Yo creo que Esto más Tiene habla mucho De lo culera Que es la industria Del entretenimiento Y de que bandas Que nosotros daríamos Por sentado Que ACDC Black Sabbath Metallica O sea en mi percepción Esos güeyes Ya deberían estar Nadando en dinero Y no deberían tener Que preocuparse Nunca más Por hacer un concierto Más allá de que Tengan ganas Por eso Chris Hetfield Lloró también En el escenario Como de ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? Si se va a decir El vocalista Metallica No es James Hetfield Pero Sí perdón Chris Jericho Chris Jericho Era Hetfield Era Era Hetfield Pues yo creo Que lo que pasa Es que en realidad Es que no están Ganando mucho Y es por eso Como estábamos Diciendo antes Que todos están O sea la industria De la música Está rugida Por hacer Giras Porque es uno De los principales Ingresos En la música Lo primero Que se fue al carajo En el siglo XXI Fue El formato físico O sea En cuanto a música Spotify Y todas esas plataformas Le dieron Le dieron foro A los chicos O sea bandas Muy pequeñas Que antes Necesitaban un milagro Para que una disquera Grande los volteara A ver Pues ahora ya Tenían un chance Pero a los que se llevó Entre las patas Pues a los grandes Por eso a los que pegaron Primero el grito En el cielo Pues fue un Tom York Este Un Pues Metallica De cierto modo Robert Smith Metallica Que hicieron sus propias Plataformas O sea Tidal Que sigue ahí Pero pues Tidal Es por y para Ellos mismos O sea En realidad ¿Quién tiene Tidal? Yo creo que lo que pasa Es de que La era del streaming Lo que hizo Es Le va a Yo a mi parecer Le está dando El fin A la era del álbum Entonces Tenemos como antes Que el formato era Llega una banda Lanza su álbum Pegan dos Tres rolas Suficientes Para que la gente Quiera ir a verlos Entonces ya Ese álbum Viene con una gira Haces la gira Que es donde viene la lana Bueno más aparte Las ventas de los álbumes Y ese es como tu ciclo Entonces si ya empiezan A ganar un chingo de lana Los empiezan a buquear Para lugares más importantes Más dinero Tu manager abusa de ti Te roba tu libertad Hasta que te mueres gordito Por sobredosis Te comes tu sándwich De crema de maní Y plátano Ya saben Cosas de músicos Pero Compran tu catálogo Michael Jackson Compran tu catálogo Este Pero yo creo que ahora Que existe Spotify Pues yo cada vez veo Menos necesario O bueno Yo creo los consumidores Porque Hace mucho Como que parte de mi propósito Era que diario Iba a escuchar un álbum nuevo Porque si me fijé Que la neta Ahorita ya no estoy Escuchando álbumes O sea Conozco a Lee La banda japonesa Me gustan mucho Conozco dos Tres rolas Pero nunca me he sentado A escuchar ningún álbum Completo de ellos Y es por eso Que por ejemplo No sé No se acuerden Ni las bandas Ya no están sacando Tanto álbumes Completos Ajá Se están yendo más Te traigo De canción en canción Dos años Y ya que tengo el álbum Pues ya En Spotify Está como Ahí está el disco Pero son de canciones Que vengo haciendo Desde hace Cinco o seis años También es lo que pasa A veces Que hacen los videos No me acuerdo Si fue alguna banda Que conozco Pero hacen el video De todo el álbum Sí Todo el álbum Tiene video Musical Sí, exacto Porque ya es como esencial Porque es que el álbum Es que donde se Donde han de tener Mayores ingresos En Evo Que en YouTube O sea que necesitas Un medio audiovisual Para acompañar tu canción Y que sea atractiva Para la gente Y en En sencillo Es por eso que Metallica ya lanzó Como tres sencillos Del nuevo disco Que de Es que es 72 Y estamos hablando De bandas grandes O sea el año pasado Migos Que saqué Todas sus canciones Fueron casi Casi singles O sea fueron sacando Una, una, una Y ya que tenían Todas las canciones Este fue el disco Pero nos tuvieron Un año entero Sacándonos una canción Al mes Cada dos meses Comido musical Claro Precisamente pues Para tener un buen rato Haciendo ruido Porque pues ya Sacar el disco Así de sopetón Y esperar a que pegue Y que lo pongan En la radio Que la gente compre Álbums Y todo eso O sea en realidad El formato físico Es para Como el formato Con los videojuegos Es para gente necia Y coleccionistas Claro Y por eso No chaves nada Es álbum O álbumes O álbums Yo creo que es Es como los pokémones Y lo dice O sea Ajá El no chaves nada Es el de tiktok ¿Verdad? Sí Mira álbums Yo creo que Lo que te acomode Está bien Sí porque Pero yo por ejemplo En ese caso Siento que Usar el plural Pokémon No pokémons O pokémones Es más alienante Porque pokémón Como plural Es algo más propio De la lengua inglesa Sí El plural Es pokémonos Pokémonos Ya se los dije O sea oficialmente Ya está en Pokémon La Tam Hay un video diciendo Los pokémones Atrapa pokémones Porque los pokémones Y esto ya Ahí está Sí ahí está Es que es más orgánico La lengua Por eso digo Muchas veces Como Cotes Como lo sientes Que debería de Y Rule Por mucho que nos duela A lo mejor es lo más Razonable El reino de Lule El reino de Lule Sí Exacto wey Y bueno O sea al final Yo por ejemplo Pero sí recuerdo Que también Sobre este tema De los álbums Este Ya dije álbums En lugar de álbumes Ya me rompí Ya me rompí Este rey Este Los albumeros Fue esta Adele Por ejemplo Que creo que ella La armó de pedo Porque justamente Ella está en contra De que en Spotify Pudieras poner aleatorio Su álbum Su último álbum Sí Porque ella decía No es que para mí Todo el álbum Tiene un sentido El orden y todo Y si te lo echas Al aleatorio Este No lo captas No lo captas Y la gente dice Pero yo a mí Me caga tu Pero yo nada más Quiero una rola De tu álbum Entonces Es como por ejemplo Yo creo que A Roger Waters Le ha de dar Este Roñe Le duele el estómago Cada vez que ve Alguien escuchar Este The Wall En desorden Porque dice No güey Es una experiencia Onírica Ah no mames A mí nada más me gusta La canción de The Wall De ese disco ¿No? Y la parte dos Güey Porque la gusta Estas son las Mañanitas Pero fíjate que O sea yo que soy un mamón Con eso del audio Fíjate que es bien triste Que todo se mire a Spotify Hasta un disco O un láser disco Estaría chido Porque Yo soy muy fan Del bajo Es lo que dijo ella Mucho Esa confesión Traía Traía una confesión LGBT De fondo Me gusta el bajo También Los dos bajos El bajo Y el contrabajo El bajo Y el pispiot Y la verde ¿Qué? Este No pero si me gusta Escuchar como muy bien Cómo se grabó Cómo está intencionada La canción Porque pues también Eso te da como Sentaciones ¿No? Pero el hecho de que En Spotify Voy a hacer un flexing Necesario Pero Tuve la chance De escuchar en vinil El soundtrack De Megaman X No mames Al pinche bajista Le dijeron Haz algo tranqui Y el güey se sacó 17 manos Y es No mames Y en Spotify no suena igual Claro O sea Es que lo que pasa Es que Ya no tengo la misma Sensación al escuchar No claro Y es completamente válido O sea Yo creo que genuinamente O sea Yo soy del team Que dice No pues también No pasa nada Si lo escuchas en Spotify Porque yo en su momento Sí me metí a un grupo De coleccionistas De vinil Éxito ese pedo Y Todo el mundo Me pendejeaba Cada rato Subí con Es que yo tengo Un crossfit Con el de Metallica El de Sí 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 No si en todos lados Me cagotean No es que yo nada más Subí Porque en un disco Lo puse ahí Yo te abrazaría Vinil es Xenomenoide Sí güey Pues no es que nada más Me metí porque quería Preguntarles Oye Pedí uno por correos de México Y la neta Pues ando preocupado Alguien ha comprado un disco Así y les ha llegado bien Y le ha Pero para llamar la atención Puse pues un disco De Metallica Que tengo Que el vinil Tiene la Pues está como serigrafiado Como si fuera el disco De Kill Em All Y lo puse así Pero pues lo puse en mi crossley Y en los comentarios En lugar de ayudarme Eran como Mejor les hubieras puesto Una pinche lija Hija de tu puta madre Y yo de Oh me perdón Señor Perdón Es que también trae un tema Bastante complicado Que es el coleccionismo O sea porque Somos tan preciosistas En el punto de Pues es que es No sé Es japonesa Es que es americana Hoy justamente Vi un debate De Alguien en Amiibo Hunter Abrió el debate De Oigan Es una Es un tema serio Logré conseguir Las dos ediciones especiales De Tears of the Kingdom La japonesa Y la americana Ustedes ¿Cuál creen que valdría más? ¿Y por qué? Y es como de Es que es súper subjetivo O sea hay mucha gente Que dice que el americano ¿No? Que porque las pizzas Fueron menos No sé qué Pero pues ¿Cuál es el contenido? Este ¿Por qué compraste En primera? O sea no es porque La caja Trae luego En japonés En letras De acá O sea Que trae una Paso incluso Con los Amiibo Que era como de No mames Es que Hago un cambio De mi cloud Japonés Por un cloud Americano Porque toda mi colección Es americana Y esta cabrón En Pokémon Igual que De repente Las cartas En inglés Son más caras Que su versión En japonés O en español En español Es la versión Más barata Hasta donde tengo entendido Y eso siempre ha sido Desde Yu-Gi-Oh Ajá Y igual en viniles En viniles Bueno en viniles Es una cosa bien rara Porque hay discos No sé De los Beatles Este Editados en México Que pueden llegar A estar más caros Pero pues ya Es meterse mucho En arqueología moderna Preciosismo Pero si Pero también Qué necesidad Es que luego somos Sí Y luego somos Bien benches agresivos O sea ¿Por qué tratar así Al pobre joven Javier Que solo quería Solo tenía miedo De que su vinil Llegara bien Sí exacto Lo que pasa Es que la gente No es buena Es not kind Como diría Y quiere validar Yo creo que también Es parte de Validar su colección O validar Lo que conoce Acerca del coleccionismo De algo en específico No sé También le pasó Volviendo también Al tema de Madhunter Que se lo pendejaron A él también Cuando empezó A coleccionar Cartas de Pokémon Porque no es fan Porque se ve Que nada más Entró por mame Por lo que haya sido Yo digo Que si está coleccionando Y está feliz Pues es lo que vale ¿No? O sea De que sí se ve bien Poser Sí se ve bien Poser Pero es otro tema Pero él tiene Todo el derecho De hacer su canal Dedicado a cartas de Pokémon Y gastarse lo que quiera Un pastelote Ajá Y de que él Él manda en marcar Una pinche carta De dos metros Que vale a lo mejor 50 baros ¿No? Pero a él le encantó O sea Lo que yo le dije a Javi En su momento Es como de Güey Regálame un roble Todo normal Y te juro que lo enmarco Así chingón ¿Sabes qué? Hay que hacer Todas las competidas de Javier Hay que hacer Este arte Hacia el fondo Sí Yo creo que sí Ya tengo suficientes De Por ejemplo De Pokémon Go Si tengo mucho bulk Sí le dije Ya préstame un bulk Y te hago unas Special edition Lo intentamos Pues se puede Es que mira La cosa aquí es Yo creo es de que Por un lado Es sobre todo En el capitalismo tardío Pues es este Pues es muy normal Como que nosotros Parte de construir Nuestra personalidad Y todo esto Consumir cierto tipo De productos O no consumirlos O sea Son diferentes Como de datos Pero al fin y al cabo Siempre rueda como de Ah me gusta mucho Por ejemplo Mi mamá Ah me gusta mucho Hello Kitty Y entonces yo compro Estas cosas Y la cosa es de que También está como esta idea De que pues todo el dinero Que todo lo que uno compra Pues siempre es pendejada Entonces como que uno Tiene que justificarlo Como de Ay como hago que mi colección En algún momento No sea una No sea un pasivo Sino que sea un activo Que eventualmente Va a subir De su valor Entonces pues tienes Como estos vicios De que son Insisto Son burbujas De especulación Porque no es No están basadas En una verdadera demanda O sea muchas veces Es porque Alguien se hace La chaqueta mental De Ay bueno Pues es que ya compré esto Pero tal vez algún día Alguien lo quiera Todo americano Mis amigos Y esa persona Me va a pagar mucho más Por el hecho Que todos son americanos Cuando realmente Pues no existe ese O sea no he visto Alguien que llegue De la nada Que no tenga Ni un amigo Y diga Si busco comprar Absolutamente Todos los amigos americanos Porque siento que ese es El amigo superior En realidad es como Una falsa especulación Pero el problema es De que entre ellos Se lo compran Porque un güey dijo Que los americanos Valen más Entonces otro lo escuchó Y dijo voy a comprar Americanos nada más Porque van a valer más Entonces se hace como Este mito de que Alguien alguna vez dijo Que así valen más Y lo único que es japonés En realidad es el pinche cartón En cuanto a amigos Porque lo sacas de la caja Y el mono es exactamente El mismo Están hechos en China Como el Rob Que tiene sus variaciones En cuanto a americano Y japonés Claro No, los dos colores Salieron en americano Y japonés Si, era como un gimmick Chistoso Así como Está bonito No es como por ejemplo Todos los completistas Nos costó Pero hay Yo lo sé Ahí tengo mi Rob también De Famicom Pero justamente O sea No es en realidad Un verdadero valor agregado Sino que es el valor Que tú le quieres dar Y es por eso que insisto Es un argumento Es un argumento falaz El que das Pero a la vez no Porque justamente Se me hace como tonto Querer justificar Un gasto innecesario Que jamás va a tener Como esta Repercusión real A menos de que sea Otro pinche loco Que lo compre Pero El mercado del arte El mercado del coleccionismo Siempre es tan fluctuante Que siempre vas a tener Perdiendo Sí, claro O sea Es que ese es el problema O sea Como es muy subjetivo El valor que le damos A las cosas O sea Ese es un poco El debate que llegó Cuando llegaron los NFTs Que es como de Ay, ahora que el arte Puede ser diferenciado En unidades Ya puede valer más Porque entonces Ya hay piezas únicas Y la respuesta al final Fue como La única ventaja Que tenían los NFTs En cuanto a lo monetario Es de que lo podían mandar En chinga Y el otro Ya lo tenía En un instante Cuando haces cosas En físico Tienes que esperarte Al envío Y que DHL No la cague Y que cuando llegue El vato Sea una persona honesta Y no te lo vandalice Y te lo quiera regresar Puteado Sí Que en la bala No le metan un navajazo Exacto 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 Pero sigue siendo La misma lógica De los NFTs Claro Y es por ejemplo Igual en ese tenor También insisto Regresando un poco A los viniles Lo que hablábamos Era de que si ves Que luego Yo voy y digo Güey Yo la neta Me gustaría tener físico Este Viniles de No sé De los Vibes Porque me gustan mucho ¿No? De Queen Quiero los Quiero viniles Ah y es que esta edición Está más cabrón No güey Yo solo quiero el vinil de Queen No 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 quiero No quiero Y ese es un Ese es un gran punto O sea yo hace poquito Que les enseñé Creo que no sé No sé si quedó en el show O ya en el post Pero que me llegó El de los El último de los Ratos Chili Peppers Te metes a buscar en Amazon Viniles Este Welcome to Este El último disco Los Ratos Chili Peppers Se me patinó Algo cantín Welcome to the Black Party Welcome to the Black Party Welcome to the Jungle Te metes en Amazon Y está la edición normalita Un sobrecito Tus dos viniles Que entran Negros Pero también están Las ediciones de colores Amigos Un sobrecito Con viniles amarillos Vi amarillo Rojo Rosa Había como cinco colores Luego Estaba la edición Con los viniles negros Pero el del El cartón Que los envuelve Ya no es solo un cartón Se puede abrir Como álbum Entonces ya se ve Es una variante Y luego está Ese que se abre Pero con los viniles De colores Y ese Es joder Es eso El Midnight De Taylor Swift Es que es casi casi O sea igual Por ejemplo El de Metallica Lo que hace diferente El que yo me compré Es que es color Como ámbar El acetato Y ya por eso Ya es como Ah no mames Es que es color ámbar Y es como No da el valor allá De que tengas el vinil En tu color Claro Hay veces que Los cambios De sí están justificados Porque por ejemplo Luego ves que Entre los coleccionistas Dicen Ah es que este vinil A partir de esta época Lo graban Con base a la versión digital Entonces no escuchas Una verdadera mejora Sonora Que pues si lo estuvieras Escuchado En un CD Se llama Return of the Dreamcantin Es que no me iba A quedar con esa otra marca Ya la caí dos veces En este show Amigos Entonces no era welcome Regreso a la cantina De los sueños Entonces no era Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Discazo Entonces no era Por tus pu... Nos cancharon Era el ansioso No era musas No era musas Era... Está diciendo Que no eran de Blackpink No, no También ya en discos de... Blackpink dicen que también Les va a llover, eh Ah sí Ya va a ser En abril Finales de abril Pero dicen que va a haber Mucha lluvia Pero siento que es como Cuando la gente se altera Porque acaba de pasar Un evento malo O sea Siempre hay conciertos En época de lluvias Este fue un caso específico Donde se tuvo que cancelar Pero es como ahorita Que ves TikTok No, pero es que si nos acordamos Nos acordamos de cosas Como el Corona Capital Del dos mil Diez y Diez y catorce Quince Algo así Que también Un tormentón Lo cancelaron Y claro Pero O sea No lo cancelaron O sea Sí siguió Bloquearon muchos actos Que había en un bloque De tiempo Que fue cuando el clima Se puso ojete Y luego ya nada más Los que lleguen Los que se quedaron Escucharon a Jack White Ustedes sabes Que fue el último De ese día A mí me tocó Escucharlo así A la lejanía Y sí Enlodado hasta las rodillas Es porque no salíamos O ya hacía mucho Que no llovía así Porque yo me acuerdo Cuando trabajaba Por Torre Mayor Sí me tocaba a veces Aventarme tres horas A Naucalpan Sí Porque se inundaba Todos los circuitos Se inundaba Todo Lo que siento Es que estas tormentas Se están cayendo Muy antes Antes eran como Abril Mayo Ya somos señores No llovía así En Sanamana Santa no llovía Pues mira Yo tengo uso De razón Por esta época Siempre llovía culero No Ya llevo todo el año Pero justo Por estas fechas Era cuando Se ensañaba Tlaloc Y te la dejaba Cayetano Sí Es que sí Es que qué más raro No lo podemos predecir Y te digo que ahorita La gente se altera Un estadio techado Ya le urge a la CDMX Ya hay güey La arena La arena ciudad de México No el estadio Donde puedas meter Toda la raza De que va a haber A Bad Bunny A ver a Billie Eilish Ah güey Los fans de Billie Eilish Destruyen el palacio De los deportes Pues que lo hagan En el Azteca güey Ya Pero te lo está techado Ay pobrecitos Parece que el fan de Billie Eilish Solo aguanta un aguacero Ajá Ajá Ah no Que le pones una No Le pones una lonita Y ya Ah una caro Una lona güey Una lona Una lona roja De Tiangui Yo tengo un primo Que renta lonas güey Ya Nos pasamos güey Le ponemos así Y más Les ponemos Unas sillas de la coca güey Oye primo Necesito una lona Del tamaño del techo De la Azteca Por favor Sí Magistralo Claro que sí Claro que sí Cuantas Una o dos Es la que usaron Para tapar el Cuando se le cayó El petróleo A Billie Eilish Petroleum En el Pacífico Esa misma lona Dos lonas Por si se vuela la primera Cuando se encendió El océano Se voló la lona No mami Se voló la lona Pues también Mira Don Azcárraga Aquí en Mapo Había en Toluca No me acuerdo Cómo se llama El que hacen allá Pero creo que fue La primera No me acuerdo Si fue Rosalía O Bjork Pero que se les Desarmó El escenario Igual ese día Cancelado Que así que Fue el aire Digo que así Para salir Qué culero Son las inclemencias Del tiempo No como dices No se pueden Sí güey Digo que la gente Se parece como ahorita Que veo tiktoks Y es como de Oh Un nuevo Un nuevo hongo Está mutando En Estados Unidos Y es muy peligroso Es como A todo mundo Le valía verga Los hongos Hasta que Y a todo mundo No mames Vamos a valer verga Por los hongos Y es como tranquilo Como de repente La gente empezó A espotear El colmillo del diablo El diente del diablo Y ya creen O sea Como es venenoso Ya están Ay no mames No lo toques Nos va a asesinar A todos Sí exacto O sea Nada más Es como Miedos irracionales El chile son Miedos irracionales Pero hay de miedos Irracionales A miedos Súper fundamentados Como los de la gente Que genuinamente Creía que este año Se iba a hacer El E3 ¿No? Sí No mames Por la invasión alienígena De esta semana De invasión alienígena Y el E3 Yo creo que Los aliens Wey Se llevaron a Chabelo Y el E3 Era Este El tributo Que se tenía que dejar Para que los aliens No dominaran la tierra No mames Wey Qué culero lo del E3 Wey Esto sí estuvo Estuvo triste Pero era crónica De una muerte Exacto Sí Crónica de una muerte No sé Es una excelente analogía Sí Sí es triste O es costumbre Es triste Porque es el fin De una era Pero no es una era Que me voy a poner Muy triste Porque se acabó Sí Siempre fue una era Muy elitista Siempre era como El sueño De ir al E3 Pero pues sí O sea Hablamos de que Desde que Olemos a miados Existe el E3 ¿No? O sea Yo veía las noticias De esa madre En Atomix En el Club Nintendo Justamente era de esa era De Ah no mames Ya es Junio Pues es hora De las noticias Chingonas del año Pues yo cuando descubrí Que habían trailers De videojuegos Y todo ese pedo Yo me acuerdo Que yo los buscaba Como E3 trailer Y ya se decían Ah es que siempre Aparecen trailers chidos Cuando pones eso Cuando el E3 Es la Es el Es el La palabra clave Exacto Cuando dice Javier Yo buscaba trailers E3 trailers Me hace sentir Aún más viejo Y no nos llevamos Tantos años Pero a mí no me tocaba Ni trailers Yo tenía que ojear La Club Nintendo Para ver Que entendía Sí Sí No y de repente Me llegaba a la revista Al puesto de revistas De la Club Nintendo De la Atomix Y de repente Pues ahí veías El nuevo El nuevo Kratos No sé Este El nuevo diseño De Link Y era como de A la verga A ver Deme esa madre Y pues ya Y ojeabas Y veías Que había pasado Encontraba Primero el rombo Que todas las filtraciones Del nuevo juego Siempre El rombo En la portada El rombo En la portada Pero pues sí O sea También es algo Que se veía venir Precisamente Por la misma evolución En la forma En la que consumimos Claro Porque es que también Hay que pensarlo A ver Por un lado Vamos a verlo Desde el aspecto De las empresas O sea Es carísimo O sea Yo como alguien Que me ha tocado Ir a asistir A expos Como expositor Este Es bien pinche caro Que te den Y son expos menores ¿No? Entonces yo me imagino Cuánto le han de querer Cobrar a Ubisoft A Nintendo Por tener su spot Ahí Recordemos que en la época Del Cuando Cuando A finales de la guerra De las consolas Cuando fue el alza De Playstation Y todo eso Partes claves Era de que Encontraban Un buen Stand En el E3 Y que vandalizaban El stand De De Sega ¿No? Y era como De Ah no mames O sea Porque era muy 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 relevante Entonces ya me imagino Cuánto les querían cobrar Y obviamente Pues si lo ves De esa manera Pragmática Pues por ejemplo Regresamos un poco A lo que acabo de decir ¿No? Yo conocí a la E3 Por los trailers Que salían en En YouTube Entonces Obviamente Te vas dando cuenta Como pues el verdadero Medio de transmisión No es la expo Per se O los periodistas Per se Si no Pues los anuncios Que se van poniendo Y que las empresas Gracias a Yo creo que la Primera La 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 pionera Todo esto fue Nintendo Cuando se decidió Separar y hacer Su propio Direct Que fuera Su propio Este Pues obviamente Las empresas Dicen ¿Para qué? O sea ¿Qué tanto aforo Puede conseguir Capcom En la E3 Que no haya conseguido Con su Capcom Direct ¿No? Mostrando todos sus avances En el tiempo Que él quiere Sin pagar nada Más allá de la producción Del De su video ¿No? Y Obviamente Por ejemplo Si oigo Si veo uno Que otro comentario De no Es que está culero Porque lo chido De la E3 Era ir Y asistir Y primero que nada Pues yo no Creo que Mario ¿No? Si fue alguna vez No nadie Ningún fenomenoide Ahí está güey Entonces Nadie Yo no conozco a nadie Que haya ido Nunca A el IGS A Mario A Mario A el que fue A todos los IGS Tiene anécdotas Del IGS Claro Pues sí Pero por lo menos Por ejemplo Del E3 Moreno Color cartón Pero fíjate El IGS Si tuviera un poco Más de De apoyo De marcas Pues más que apoyo De marcas Lo que pasa Es que Y eso es cierto En algún momento Lo vi en Extracredit Pero lo que pasa Es que La industria Del gaming O sea los desarrolladores En México O mexicanos Son muy contados Y están en pañales Todavía Entonces no hay una industria Que apoye Como por ejemplo Que hayan No hay No sé La verdad Seguramente si hay Treinta estudios En México Seguramente si existen Pero ninguno tiene O sea yo creo que El nombre más Sonado Se hará lienzo Por Mulaca Ahorita que sacó Este juego De Aztec Patobox Este Navegante O sea también ya Hay muchos estudios Empiezan a salir Tres mexicanos Yo creo que lo que falta Es justamente Que ellos realmente Pongan Un poco Pues ahora sí Que ellos Se pongan a la tarea De aprovechar Que Que es lo que va a pasar Ahora que no va a haber E3 Las expos que son más chiquitas Van a tener su momento De brillar Y tal vez un poco Porque ya no vas a ver Una expo Con esperanza De ver a Nintendo Sino que vas a ir A una expo Diciendo pues vamos a ver Que tienen los Desarrolladores chiquitos Que es lo que tienen Para mostrarnos Que yo creo que al final Esa es la cuestión Que la E3 Ya era algo tan grande Que solamente Se puede sustentar Con el apoyo de marcas Gigantes Claro Porque recordemos que Y también creo que Justamente estos años De pandemia Fueron suficientes Como para que Las grandes marcas Xbox Nintendo Playstation Ubisoft TTC Vieran Que tanto se ahorraron De lana O sea fue como En las empresas Que mandaron gente A home office Fue como de Wey sí Porque nunca lo hicimos Es como de Estamos ahorrando Tanto dinero Y nada más Por ir a juntar Un montón de piojosos En un centro de convenciones Para que igual Terminen comprando el juego Como si no lo hubiéramos Ido a presentar hasta allá O sea Este año ya tenemos Dos ejemplos grandísimos De que Haces un anuncio Pedorro Un bombazo Y la gente Lo va a consumir Obviamente tiene que ver Con que el producto Este chido Ahí está Hi-Fi Rush Y Metroid Remaster ¿No? Y pues ya Teniendo esos números Como yo para que Voy a invertir Porque es una inversión Para que invertir En un este En un evento Así que pues como dice Javi Pues si van a ser Unas cantidades De lana Bestiales Para que al final Pues mis números De ventas Sean las mismas O no sea lo suficiente Como para justificar El gasto Y aparte porque Es mucho más Ellos ya saben Que periodistas Son los relevantes Y ya saben Que les pueden mandar Hasta los youtubers Reciben códigos Para probar los juegos Antes Entonces en ese sentido Es como Es que ya no es como Antes que un demo Pues es que no podías No podías andar Regalando demos A lo pendejo ¿No? Necesitaba ser muy específico Pero ahora puedes hablar Abrir la beta abierta Hasta yo probé El nuevo Street Fighter Güey Yo que soy un Pulano Normalón No eres un xenomenoide Soy un xenomenoide Pero para sus ojos Soy un vato normalón ¿No? Ajá Entonces en ese sentido Este Pues si para ellos No les No No Pues no Es un gasto innecesario Sobre todo porque Ellos ya generaron O sea ahorita Estamos en la época En el que la gente Ya ubica Que Este Que 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 empresas Les interesan Cuáles son Tus desarrolladores Favoritos Están ahí Y en realidad El esfuerzo Que De Mostrar a desarrolladores Más chiquitos Ya está viniendo Por parte de Pues las empresas Grandes Como es Nintendo Como es Microsoft Como es este Este Sony Y Pues la verdad es que También está el factor De que luego Juegos que nunca habrían Llevado la atención Ni en una expo Ni en nada De pronto agarran Una atracción Bien cabrón Porque los medios No mamen Ya vieron que Alguien sacó un juego De monas chinas Que te enseña A Hacer tus impuestos Estaba viendo Que casi todos Los juegos Que voy a jugar Este año Son Chiquitos Son Indies Y Tirso Tirso Que es cierto Hablando de cosas Obsoletas Que tal vez ya no Deberían seguir adelante El Switch Acaba de anunciar Tears of the Kingdom Mostraron Mostraron ya Su Un rato de gameplay Que yo creo que es lo importante Un buen rato de gameplay El tema del E3 Murió como el E3 Sí El tema del E3 Pues es que Nada solemne Nada solemne Una muerte patética El E3 murió Justo como murió La conversación del E3 En este show A nadie le importa Hablamos del E3 Dijimos ya se murió Y luego hablamos De el Nintendo Direct De Nintendo Yo honestamente Ya venía Muy tranquilo Porque ya tenía mi idea De cómo iba a ser el thumbnail Y dije Ah sí Se murió el E3 Pero pues ahora Con qué cara ¿Con qué cara? Con la misma cara Con la que nos mostraron Pierce of the Kingdom Yo creo que Lo vamos a mantener Perdón a la gente Que lo está viendo Por el clickbait Este Pero pues es eso O sea no hay más Que tocarle Se murió Porque la sociedad De hoy en día Ya no necesita Un evento De esa envergadura Para ventarnos Lo que entonces Voy a mantener Para ventarnos No tienes en la cara Una cosa así Falta ver si en estos días El Summer Game Game Fest Toma las riendas De este Escaparate De anuncios de verano Porque esa Era la opción En pandemia Para que las compañías Aventaran esos trailers En modo digital Que yo creo que Es lo adecuado Aquí hay de dos O también le dan La espalda a ese güey Y dicen Es que lo podemos hacer Nosotros Nada más podemos hacer Como un pacto De Como se diría Coloquialmente Un pacto de caballeros De Vamos a sacar Como compañías Nuestros anuncios En verano Sin tener Como paraguas A ningún Ningún logo O sea Que no sea Un Summer Game Un E3 Un bla 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 Pues igual Yo creo que sí Porque yo creo que Es la única convención Que realmente Les importa Es el GDC Que de hecho Fue hace un par de semanas Y nadie habló De él Sí Pues también Está todavía vivo El Tokyo Game Show ¿No? Que creo que también Es una tradición Ya milenaria En Japón Y aparte En Japón Todo lo arcaico Dura Dura más De lo que debería O sea Los otros A veces están como Décadas adelantados Por eso Hay toda una industria De venta de consolas retro Sí Exacto Me mama Tener mi tarjetita De mi nombre Con mi nombre De presentación Ellos bien felices Esa cultura Se me hace muy cabrona Sí Pero la ama Te quita O sea Tú lo ves arcaico Pero yo lo estuve viviendo Muy de cerca Ahí el mamón Ajá Lo dijo él Lo dijo él Me hizo fascinante Ya lo metió En su cara Te quita el hecho De tener que interactuar Con gente nueva Que conoces Te quita todo el Hola Soy fulano De tal Me dedico a tal Nah Llegas Tarjeta Te da fulano Tarjeta Las pones en el orden De importancia De los fulanos Y ya no dijiste Nada más Para mí Eso es magia pura Magia digital Pura Magia digital Pura Y pero Bueno Pero no te pase Como No Ya volvimos a matar El tema De la E3 Hay que mantenerlo vivo Además de intentarlo Como ellos intentaron Mantenerlo mismo Norman Los últimos En bajarse Ubisoft y Sega Ya desconecta Ese tema Y conecta Mi celular Que no trae Pila Y tu celular Es la cámara No 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 O sea Era un chiste De cuando Desconectan Al familiar Y ponen El celular A cargar Ya desconectenlo O sea Yo voy a ser Ubisoft Diciendo No sabes Que creo Que si me voy Y Sega dijo Ah ya se fue Ubisoft Y se quedó Conami Así como Soy el headliner Del E3 Del 2023 Nada más Ni siquiera Conami Si es cierto Bueno Que trae Conami Trae ahorita Buenas Cosas Es de ellos El Frame F Si Creo que si es de ellos Pero también traen Como todo Que decidieron Revivir de la nada A todos Sí Y sus pachines Si no Pues es que ya andan Andan al pedo O sea Como que todo lo que no hicieron En décadas Dijeron Ahora si Ahí les va todo Cinco juegos de Silent Hill Que tanto querían Entonces Entonces ¿Coyigua no te va a comprar? Realmente así como Creo yo que Una de las cosas Que ya está matando Como estas Estos Ni no matando Realmente está migrando La manera en la que Consumimos esto Porque la inmediación De la información Nos da chance De saber Que fue con lo que pasó Con el tema Que va a seguir Que es lo del Tirso O sea Nosotros estuvimos Planeándolo Así casi religiosamente Que íbamos a verlo Temprano Yo me levanté A las 7 y media Y ya estaba el video Sí Ahí O sea Ya estaba El coso De Tirso De Kingdom 7 y media Y dije Ah bueno Lo veo mejor al rato En vez de ver A estos fulanines Reaccionar en vivo Este ¿Qué le pasó? Es que estoy yendo En verdad Uno meme del SAT Es un meme del SAT Ahí se lo Es que no lo van a poder leer Pero es alguien Que desplegó la lista De los meses Que es cuando Selecciona año Selecciona mes Y dice Enero, febrero, marzo, abril Mayonesa, junio, julio, agosto Y ahí estoy Patricio diciendo La mayonesa es un mes Y abajo No, o sea La mayonesa No es un mes Ay, perdón Perdón Ay, soy un dedazo Fue el autocorrector Güey La mayonesa En el SAT En el SAT Están libres De los dedazos Sí No, pero ellos además Tienen una plataforma Horrenda Entonces que además Tengan dedazos Es lo que lo hace Todavía más grave Perdón, no, perdón Volvamos, volvamos Es que no Ya no va a haber Seguimos a todo Cualquier sea menor De todo Que no tenga Situación de De SAT Situación fiscal Y no Ya todos están así Como Ay Dios Van a dar impuestos Paolo Si sabes que es el SAT Haz un comentario En lo respecto En este momento Pon el timestamp Y tu comentario Cerca del SAT No me odies Pero sin inventar Ah Este Pues sí No mames Pues hay algo más Que quieran hablar Del abuelito de tres Es que aparte La cosa es que En este show Ya lo hemos matado Como 20 veces Cuando Plenty Dijo que no Hablamos de que Se va a ir a la mierda Luego se fue a la mierda Y dije Ay no Drake sí se murió Sí Se murió de veras A mí se me olvidó Lo que estaba diciendo Pero creo que Lo único que Lo voy a tratar Y este Creo que el hecho De que este tipo De cosas se vayan Es porque está migrando De un evento grande En el que era El escaparate Para todas las cosas Que íbamos a consumir En el año A que todos Los tiktokers Le estén haciendo La chamba De mercadotecnia Compartiendo Lo que están anunciando Con 15 minutos De ¿Y qué prefieres? ¿Pagaron? ¿Están de cientos De miles de varos? ¿O pagarle A un influencer Con un código De regalo? ¿Y ya? Ajá Por ejemplo Max Es muy activo En el género De peleas Ese güey está Muy codeado Con Capcom Con Capcom Más que nada Con Capcom Creo que él trabajaba ¿No? Un pedo Porque el men sabe Hasta todo De no Si es que en esta época Tenía diarrea El CO Y por eso Salió esta madre Nintendo A nosotros Nos gustan De esos El Max No sé Si sea desarrollador O algo O sea Que haya estudiado Algo relacionado Pero el tipo Es casi De bugger De Capcom No tengo Pero el tipo Está como muy Muy cerca Según yo Él si estuvo Trabajando En alguna época Y luego Él decidió Irse como Solito Max Es como una mezcla Entre un Un americano Este Blanco Y un japonés Que juega mucho Gaming Y es como Si Link los juntara Y tuviera una nueva arma Que es Maximilian Maximilian Dude Que ahora sí Ya hacemos ahora Una transición A Tears of the Kingdom Maximilian Dude Que es un gamer Como Aonuma Que estuvo jugando Su propio juego Martín Ya había dicho La transición Porque hoy Quiero que Aonuma Me narre Este Me narre Para mí Cualquier cosa Porque de repente Era como Ay me caí Ay esto Ay lo otro Gambare 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 Si o sea Me encanta como Es como la dualidad Porque por un lado Tenías a este Sakurai Que el wey es como Si permítame mostrarte Como se juega Mi juego de peleas Con Mis dos males Que puedo controlar Y agarra el control Bien pinche raro Así Y tú de que pedo Con este men Y él si es que Esta es la manera Más óptima De jugar Smash Que pedo Con el men Tú de Numa Qué pedo Con este wey Ya me mandé Ah yo ahora me voy a echar La dificultad más difícil Y en la otra Está un Numa Diciendo Ay me caí Soy mal Me perdonen Pero bueno O sea Salió Tears of the Kingdom Que bueno A ver Impresiones generales Su primera impresión ¿Cuál fue del juego Camaradas? A ver Del Porque si tengo Si tengo cosas que decir Primero vamos con la impresión general Que te gustó Como lo sentiste Y ahorita Ahondamos después de eso David David Tosan Este Híjole Pues es que Para mí La figura esta De Tears of the Kingdom Desde que se anunció Ha sido Importantemente Menos hypeante Que Que Bredo Honestamente O sea Estoy muy emocionado Por este nuevo juego Pero Siento que Bredo Si me tenía Con el culo Bien torcido Estaba yo Ya Contando Los días Ahorita estoy emocionado Pero emocionado Normal Con Bredo Si era como De que cada trailer Era con el Y en realidad Tears of the Kingdom Lo único que me hizo El único momento Que me ha hecho Pararme de mi silla Ha sido el primer trailer De la secuela De Bredo Porque no lo veía venir O sea De cuando acá La franquicia Se toma libertad De hacer secuelas Directas De sus juegos Regularmente son De juegos portátiles En mayores más Pero pues O sea Es Se siente más Como una ova Más allá De una secuela Directa O sea Ya en Hyrule Historia dijo Si es secuela Pero Siendo muy honestos Por como se siente La narrativa En los juegos No necesariamente Se siente como una secuela O sea Puedes jugar Mayor Asmas Sin tener idea De Ocarina of Time En todo caso Puede ser este Phantom Hourglass Con Wind Waker Pero pues también Los puedes jugar Por separado Pero aquí Te lo vendieron Desde el principio La secuela De Desde entonces Fue como de Esto está Esto está raro Desde entonces Como que He sentido Que los anuncios No me han No me han Impactado tanto Porque pues Es este Reciclaje del mundo Este reciclaje De mecánicas O sea Es el mismo Link A lo mejor Le cambiaron las mecánicas Pulieron unas cosas Y no sé Qué tan O sea Dicen que es el juego Más Ambicioso y grande De la Switch Y por eso Cuesta más caro Pero con lo que han Estellado hasta ahorita A mí me cuesta trabajo Visualizar Hacia dónde va La cosa De la grandiosidad O sea También entiendo Que Nintendo Ha sido como muy Este Hermético A la hora de decir Cosas sobre Su juego nuevo O sea Tanto así Que la pinche edición Especial del juego Nada más te enseñaron Un pin Porque seguramente Eso es un spoiler Y este Pues es eso O sea La parte chida Es de que Si va a ser La apuesta más grande De Nintendo En años Se lo están guardando Muy bien Y a lo mejor Lo van a soltar El día que ya Estemos jugando el juego Pero en cuanto A la emoción Real O sea A lo mejor Ahorita que lo estoy diciendo Ya me estoy emocionando Un poco más Pero Sí Está diferente Pero sí Este Desde O sea Vi el gameplay Y fue como Está chistoso Pero también No me gustó Sentir la sensación De comedia En un juego Que ya me habían vendido Como que iba a ser Algo oscuro O sea Sentir que voy a poder Hacer un arma Con un pollo Fue como No sé No sé si esto Me está vibrando Al mismo nivel Que Un trailer Antes que me dijiste Que el juego Se va a llamar Tears of the kingdom Y que todo es oscuro Y que la decadencia Y de repente Cortear Un robot acaba De mandar a volar A Link Con una puerta Digo Ahí son cosas Como de Disonancia ludonarrativa Ajá Sí Dilo Dilo Hay una disonancia Hay una disonancia Ludonarrativa Evidente Entre lo que nos han presentado Y Las posibilidades De poder crear Una Pen Pineapple Apple Pen Estoy muy fan Y que estás muy orgulloso De esa relación De ese meme Lo voy a poner en el thumbnail También amigos Si me han tenido la referencia Ya la vieron Yo acabo de entender El meme apenas ahorita Lo mandó Y yo no le encuentro Que es esa perra Es lo que le decía A B hoy Le digo que Javi Javi es más bueno Contando chistes visuales A mí me cuesta No lo dije Este Es que tiene El timing Incorrecto O sea Lo dice todo O lo manda todo En un momento Tan Así como Tears of the kingdom Lo dice en un momento En el que no lo esperas Que te da risa Sí Yo por eso me siento Muy orgulloso Cuando meto goles Porque son como Lunas llenas En mi caso Javi son tres diarias En mi caso Si es una Cada solsticio Como mis chaquetas Sí ¿Ves? Tienen timing Más Roto Filoso Filoso Bufen Bufen Nerfen a Javier Por favor Nerfen el timing Comédico de Javier Sí Esas son mis impresiones Generales No sé si también Vamos a hablar ya Del gameplay No, no, no Aúnuma bebé O ese es después Ahorita 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 Ya más como lo que vimos En el gameplay Ya tenemos edición especial Amigos Aquí todos Los aquí presentes Tenemos ediciones Bueno, este gorras No se animó Pero ya tiene el juego Sí Yo tengo el juego Y la edición especial ¿Te compraste el juego aparte? Este, no Los tengo pero apartados Voy a cancelar una preventa Ah, ok Quiero primero asegurarme Es que ya los tengo Los dos asegurados Y nada más tengo que cancelar La preventa Cuando digan Creo que es hora Nos va a llegar Con una cucharita Conamorativa Para mi té Voy a agitar mi café Porque yo no le echo azúcar Nada más lo voy a agitar Sí, yo tampoco le echo azúcar Ni al té Ni al café Pero digo Bueno, pues ahí le puedo poner Mermelada a mi pan No, para el cereal Para el cereal No, esa es nada No, güey No, no Va a ser cucharita Para meter en tu vitrina Con carpecitas bordadas Y que nunca nadie la toque Que la voy a dar a mi abuela, güey Para que la ponga así al lado Este es el viaje que hicimos aquí A San Juan y Rule Ah, no mames Muchas gracias ¿Qué dijo Gorra? Es que ahí se ahogó Creo que dijo San Juan y Rule San Juan y Rule, sí Es que me está pasando exactamente O sea, creo que desde que empezamos A, de que empecé a colaborar con ustedes Me pasa lo mismo que le pasaba El Dr. Bachi Sí Si alguien habla A mí me callan O sea, como que se Ah, lo mejor es tema Tema de Discord, ¿no? Sí No sé si sea de Discord Sea del micrófono Antes a mí me pasaba Antes a mí me pasaba Y sí le moví cosas a Discord A mí también me pasa en el trabajo Así que probablemente Tenga que moverle a mi voz Creo que soy yo Este, a ver ¿Quieres tú tus impresiones, Martín? ¿O voy yo? ¿Quieres las genuinas? ¿O quieres las para hacer enojar acá al David? Yo creo que quiero las Bueno, acaba de decir Que en la verdad le mamá Pero Sí, ya, ya, ya Rúinase la sorpresa También la idea No es nada más estar antagonizando Fíjate Que discrepo mucho con David Y creo que Lo que le pasa es El problema principal De la industria Y de la humanidad en general Este Nos avientan tantas cosas Y es lo Creo que Le voy a dar completamente La razón a Mario Con los trailers Te diluyen mucho La experiencia de cualquier cosa De los juegos De las películas Te avientan tantas cosas Para que las consumas A pedazos Que este Como la película de Mario Ajá Que no tienes al final La experiencia completa Tienes O sea, ya sabes Que va a pasar Y creo que es un Fenómeno que está pasando También con esta inmediatez De la información Que hace que disfrutes Menos las cosas Porque ya vas esperando Ver la canción Del TikTok El pedazo Que viste El chiste Que viste En el trailer Entonces ya no esperas Disfrutar una experiencia Completa Sino los pedazos Que te hicieron Como conectar Con ese IP Eso es general Eso es general De todo Pero de Tirso Creo que a mí Lo que genuinamente Me llama mucho La atención Es la dinámica Del trick O sea, que pegues Cosas Porque realmente Te va a ayudar A terminar el juego De una manera Mucho más creativa Y no necesariamente Este Enfocándote En grandear O buscar el arma Más cabrona Igual Así como ahorita ¿Quién sabe De dónde chingados Salieron las personas Que matan A los Linens De una congelada Y los mandan De la chingada Y ya mandaron La fuente Y explotaron A la distancia Y le aventaron Un caballo Sí, sí, sí Como al Giga ¿No? Ah, de la roca Sí, sí, sí Y que nada más Se lo llevó Y ya cuando Se convierte Pasa la roca Y ya se lo llevó A la chingada Sí A ver, gente Va a encontrar Maneras muy creativas Y divertidas De terminar el juego Eso creo que Se me hace muy chido Porque por ejemplo Esto de la bomba de humo Que hace que el enemigo No te vea Las espadas Que vas a poder crear Probablemente También los vehículos Que a mí Eso es lo que más Me aliene a mí Los vehículos Pero supongo que Igual el mapa Va a estar muy grande Como para que necesites Una manera de moverte Más rápido Este Pero eso es lo que más Me llama la atención Genuinamente Me llama la atención Jugarlo Y espero de corazón Porque no me Le digo a David Que nunca terminé Breath of the Wild Porque se me hace divertido Hacerlo enojar Pero a mí Genuinamente Como gamer Gamer No me gusta No terminar un juego Ok O sea, a mí me gusta Aunque no me guste El juego Me gusta terminarlos Pero yo Pero yo Bredor de Wild No lo terminé Y espero que Tirso Me haga terminarlo Ok Ok Ahí me Creo que yo le cagué Tanto en esa época De que yo Mamaba diario Bredor Que dijo Ah, ya Ya, ya Güey, ya Es que así no te veía ¿Cómo no? Me llevé mi cuadro A la pinche sala Para tachar Corox No, pero por ejemplo Ahí En cristal Sí, lo enmarcó No creo que haya sido eso Porque disfruta A mí me pasa Que disfruto mucho Cuando la gente disfruta Ok Entonces Por ejemplo David Genuinamente Se divertía mucho Con Bredor de Wild Y escucharlo encabronarse Porque no encontraba Las cosas Era divertido Ok Pero Volvemos Mis celdas favoritos Son A Link to the Past Y Between Worlds Ok Y algo que es muy divertido De celdas Son los dungeons Entonces Eso es como Es lo que creo Que puede volver Por eso los pines No los quisieron revelar Porque esos son Los dungeons Ok Y en pines El primero era verde Porque igual Este Por antonomasia El primer dungeon De los celdas Es uno que Tiene referencia Al bosque Es la piedra En forma de tamarindo Que no hace Absolutamente Nada Exacto La piedra En forma de Teibolera Teibolera Que bonito Vamos a tener Esos pines Para poderlos lucir En el E3 Ah no En el E3 Ya murió Ya sé Ya sé que son los pines Son los nuevos Corox Y como son cuatro Diferentes Van a ser Cuatrocientos Que vas a tener Cuatro mil No No Los otros No No Van a ser No Van a ser Cuatro mil Este Coleccionables Diferentes Hay que sacar Nosotros un pin De la caquita dorada De bredo Si Estaría buenísimo Han visto las impresiones 3D Que tienen un imancito Y les cambian Las caritas Las mascaritas Sí Que nos mandaste Ese tiktok Gran idea Está muy Gran idea Este Bueno Bueno En mis impresiones Pues mira A mi parecer Yo estoy un poquito En medio Porque si La verdad Es de que yo Mi primer Zelda Si fue Este Breath of the Wild La verdad Es de que Bueno Y también Históricamente La leyenda de Zelda No ha sido Una franquicia Que venda consolas Nintendo tiene como Sus franquicias Que son así Mario Después del Wii U Super Smash Brothers Este Mario Kart Esos son Lo que venden Los Mario Mario Kart Y Mario Peleas Mario Peleas Básicamente Esto vende consolas Pero Breath of the Wild Fue como un parte de aguas Porque fue No solo fue Una renovación De la fórmula Porque no creo que eso Ya ha sido la clave De su éxito Creo que es la La tesis final De lo que es Un juego de mundo abierto Porque ya es como de Ok No es el primero No es el pionero Ni nada Pero es como de Ok Nintendo toma esta fórmula Y esta es Su tesis De cómo debería Haberse un mundo abierto Y tanto sí que Hay un antes Y un después En el género Salió Breath of the Wild Entonces hay ciertas cosas Que Ah mi Salió Sonic of the Wild Claro No, no Es que muchos quieren tener Su Breath of the Wild No, o sea Pokémon Una de las razones Por las cuales Las expectativas De Pokémon Han sido tan Este Tan fuertes Es porque la gente Esperaba que con el Switch Dijan No, pues ahora Necesitamos el Breath of the Wild De Pokémon Necesitamos el Breath of the Wild De Sonic ¿No? Y queremos el Breath of the Wild Ya están diciendo De Metroid ¿No? O sea Todo lo que puede renovar Con Que obviamente Ya son opiniones Que yo creo que están Muy Que no No tienen cabida En realidad De Metroid Es Metroid Prime Exacto No, no, no Justo, justo O sea Pero es como la expectativa Hay que renovarlo Pero bueno Imagínate que fuera Mundo abierto Es que la idea Del mundo abierto Si está vista En el mundo De los videojuegos Como La cúspide De una franquicia ¿No? Si tuviera Claro Es como el máximo A ver Elden Ring Es básicamente El Breath of the Wild De Dark Souls ¿No? Y es la expectativa ¿No? De cuando puedes llevar Tu mundo A un mundo abierto ¿No? Y la expectativa Realmente Es una de las De los grandes Contribuyentes A toda esta idea Si fue Breath of the Wild Porque es un juego Que a pesar De sus limitaciones Técnicas Es un juego Muy rico Es un juego Que genuinamente Te hacía querer Explorar el mundo Que hacía que Tu aventura Se sintiera Genuinamente diferente Entonces Eso fue Breath of the Wild Ahora Llegando a Tears of the Kingdom La cosa es que Por ejemplo Una crítica Que he visto Por muchos lados Es de que Este El juego Se ve muy similar A Breath of the Wild Este Tears Y Pues a mi parecer Yo lo entiendo Porque también Es como hasta Cuestión del setup De que pues ni modo Que te muevas a Hyrule 2 ¿No? Que te muevas a Otro lado O sea Estás en Hyrule Y pasan cosas Que hacen que el mapa Cambie Constancialmente Pero pues Segués estando en Hyrule Y en el anterior juego Exploraste todo Hyrule Entonces Yo creo que ahí En ese sentido Es uno de Porque Como por un lado Yo sí Sentía Pues sí se parece mucho Pero yo estoy Muy de acuerdo Con Martín De que En realidad Lo que a mí me compró Con el gameplay Fue la idea De Pero yo cuando vi El primer segundo Que enseñaba Si puedes pegar armas Que no más Que es esa mamada ¿No? Pero yo vi que Esa va a ser La mecánica principal Así como En el pasado Era la tableta Y cómo podías manejar Las físicas Usó el mismo ejemplo Que yo tenía ese Cuando frisean Al del clan Hia Que frisean Y le ponen O sea Todas esas maneras En las que la gente Se puso muy creativa Con las físicas del juego Y con las herramientas Que te daban Que no más Quién sabe qué chingados Se vayan a inventar De ah sí güey Pegué una pata de Cuando la gente volaba En un tronco Como Tao Pai Pai Claro güey En ningún momento El juego te decía Te puedes trepar en el árbol Para salir volando La gente dijo Se podrá La gente se puso creativa Y se puso O sea Recordemos que habían runs De que ah sí El récord Era de 30 minutos Para acabar todo el juego Y encuerado Encuerado Porque no tenías armas Y es como así Como Tao Pai Pai Llegas así Con esto Llegas hasta la torre De Hyrule Pero tienes que llegar A este punto Porque aquí obtienes El loot Con el que vas a poder Ganarle a Ganon Y es como Ah no más tan cabrón Entonces me interesa mucho Exactamente cuál va a ser La estructura De cómo la gente Va a poder aprovechar Todo esto Y sí me tiene hypeado Pero yo también siento Que está este sentimiento Muy a lo War Muy a lo Este ¿Cómo se llama? Este A Doom Que es de que Breath of the Wild Cambió para siempre Bueno cambió radicalmente La fórmula Y la secuela A pesar de que va a ser Porque estoy casi seguro Que va a ser una Mejora en todos los aspectos De Breath of the Wild Por ejemplo Una de las críticas Que tenía Breath of the Wild Era de Ah pues es que sabes qué Como que no está chido Que se te rompan las armas O sea Hay un cierto punto Donde es como medio castroso Que se estén rompiendo Cada rato Y no tiene tampoco Mucho sentido Porque una espada De verdad No se madre a los 12 12 golpes A los 12 golpes Y tu espada maestra Se le acaba la energía Que es esa mamada Y ellos dijeron Ok Exacto Pero aquí ellos dicen No aquí lo interesante Es de que puedes armar Armas con cosas diferentes Y ya como que te quitas Ese de Ah sí Tengo que andar Guardando muchas armas Porque yo creo que se hacía Vicios No sé ustedes Cómo jugaron Breath of the Wild Pero no les pasaba Que guardabas las mejores armas Para el final Y nunca usaste las que guardabas Porque decían No es que Como se me puede romper En cualquier momento Mejor no uso armas chidas Y uso armas culeras Toda la partida Yo tengo que estar Juntando recursos Que no encuentro rápido Para andarla recuperando Sí exacto Entonces dices No pues no Pero ahí Yo sí pensé En una Hay una duda Que me surge De esto del prick En cuanto a armas Es como Entonces no va a haber Armas armas Todas las armas Van a ser De prick O vas a poder Tener una espada Con un palo De madera en la punta Sí Yo entendí eso Porque por ejemplo En algún momento Dice así Tengo El arco Sí entiendo O sea Pero Un palo Sí Entonces haces una lanza Básicamente Entonces es como de Como que La verdad es que ahí Lo que me interesa Es como chingados O sea ¿Cuáles son las limitaciones? Porque obviamente Hay ciertos setups Que ya están como establecidos ¿No? De Hace un cuchillo Con un palo Haces una Una lancita ¿No? Una lanza Pero Si me intriga Hasta dónde O cómo puedes saber Qué tipo de combinaciones Sí Te pueden llevar A Yo sé justo eso Creo que Lo chido va a ser Qué tanto desmadre Puede hacer Con las combinaciones Porque también Seguramente Va a llegar un punto En el que no van a ser Pollos Va a ser un nuevo Enlemigo eléctrico Que amargues a tu espada Maestra Y estés haciendo Truenos a diestra Con el pobre Esclavo Que amarraste A tu espada No mames Entonces Dave Hice un megáfono Usando un palo Una cuerda Y una ardilla Y un megáfono Exactamente No mames Se ve interesante O sea Insisto así Pero Bueno Es que Era mi duda real Precisamente Por ese meme Del megáfono Porque es como Ah y ahora Puedes improvisar Una espada Con un palo Un pollo Unas nueces Y una espada Claro Entonces ahí Más bien lo que me interesa Es hasta dónde Insisto Cuáles son las limitaciones Cuando haces vehículos Que ya tienen Sus carritos De nuts and bolts Y es como De un mames Pido Ahí está el Pri de Zelda Si Ah si te pones Todos estos El Pri de Zelda Que lo acabé De ilustrar Que lo suba Que lo suba No mames Eso podría ser un buen diseño ¿No? Link ahí pegando Su espadito Así Ajá Sentado así Pero Como Como Ania ¿No? Sentado así Haciendo Para mí Para mí eso no significa Absolutamente nada Porque no No Ya ve The Spice Family Wey Es que Voy Voy Me Van más rápido De lo que yo puedo ver Cosas O sea Estoy viendo Bochy Bochy The Rock Y este man Ahora ya trae El mame El mame De Anya Pero la semana pasada El mame Era Bochy The Rock Entonces ahora que ya Ya llegó Bochy Ya no es mame Entonces Este jueves empieza el mame De Ranking of Kings Temporada 2 Ah ese sí Ya uno De Demon Slayer Sí Ya Oye pero ya te subiste ¿En qué parte vas de Demon Slayer? Gorras Porque yo lo he visto todo Niño Concéntrese Terminemos No 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 Ahorita yo quiero hablar De Demon Slayer Wey Nada más necesito el dato Wey No voy a andar mal Ya no se acuerdan ¿Qué vas de Demon Slayer? Está preguntando a ti A ti Está preguntando Yo voy al día Yo también Ah ya va al día Ah que bueno Está bien Gorras Gorras vio la película Ya en mi hongo Sí pero según yo La vio de puro pedo Wey Según yo no sabía Qué estaba pasando El de Estados Unidos Según yo cuando me muero Casi me muero de COVID Este La vez pasada Me aventé todo Así de una sentada La que todavía no se anima Es Attack on Titan Ah ya Ya sí es cierto Pero Demon Estoy al día Desde hace Medio año Más Ok ok Oye y hablando De estar al día ¿Qué tal con Los cosas que mostraron También de De Tirso Los Los aditamentos El consumo extra Que viene Porque Yo se los advertí Y les dije Nintendo me va Me va Me va A vaciar Cuando salga Es que A ver vamos Vamos a hacer Una recopitilación Salió Ya sabíamos Que iba a salir El juego Pero ahora Dijeron Ahí les va La consola Edición Una Nintendo Switch Ole Que la raza Hay mucha gente Diciendo que está fea A mí no se me hace fea Mucha gente pendeja Wey A mí se me hace bonita O sea A mí se me hizo bonita Yo todavía Todavía no estoy seguro Si quiero comprarme Esa O la de Splatoon Porque Splatoon Generalmente a mí me gustan Mucho los colores Así se me hace más Más cura Pero todavía no estoy Como 100% vendido En cual de las dos Porque es más Es más soberbia La de Link La de Link Es más sobria Sí Yo Fíjate que me gusta Mucho Splatoon Pero creo Que esta le echaron Mucho más ganas Que a la de Pokémon Y a la de Splatoon Sí A la de Tirso Es que yo ya sé Es que te digo Este 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 juego Es para vender OLED Este juego Subjetivo es vender OLED Por eso sacaron Aparte está baratísimo ¿No? En Japón ¿Cuánto anda? Seis Bueno Ya con Envy Todo llega aquí En seis En seis Vattles Wey No mames O sea Eso que no está Ni una OLED Normal No En 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 La tierra De La tierra De la torta De tamal Va a llegar En Diez A por Esto No Sí Claro Wey Porque se llegó Es que Te digo Wey Ni una Switch Normal Está en seis Así en En oferta Tal vez Yo lo sé Porque he comprado Muchas Este Pero Pero o sea Justamente La neta Es de que Siento que está muy bonito También el control Está cool El Este El pro control Con el hijo de dios Es que Que más Lo bueno es que este Este año vamos para allá Entonces yo siento que Quiero Bueno es que a la fecha Sigue habiendo pro control De De todo De todas las franquicias En Japón Sí wey Que esa es la cosa O sea Acá Si llegan como a cuenta gotas Muchas esas cosas Ahora Nosotros que tenemos planeado De ir para allá De hecho yo estoy No estoy pensando Que si me llego A comprar el OLED Me voy a esperar Hasta estar allá Y comprarlo directamente Sí Para no pagar envío Uno Y dos Es que la neta No ¿Qué pasó? Ya lo vas a comprar usado Pero allá Los cuidan bien hermoso Allá todos los Juegan con guantes También en mucho Sí O sea Yo creo que es un buen precio Y la neta Pues Aparte Ahorita quiero Quiero ahorrar un poquillo Pero La cosa justo es esa No es estar como Al pendiente De 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 los precios La verdad es que acá Llega carísimo Llega muy muy caro A niveles irreales O sea Es la primera vez que veo Que hasta en level up Estaban diciendo Güey Comprenlos directo en Japón Güey Porque Acá no No hay nada A mí lo único Que no me gusta De ese mame De compren en Amazon Japón De que se va a volver Tan masivo Que nos van a mandar A la chingada Es como de Ya mi hijo Ya Sí O sea En algún lado Dicen Verga güey Todo el stock japonés Se lo llevó el resto Del mundo Hacen el favor O sea A lo mejor Si están contentos De no mames Ya está Vamos En Japón Está vendiendo Está surtiendo Al mundo No güey Ellos han de estar felices Mira Las empresas Las empresas Han de estar felices Los que no han de estar felices Son los consumidores Güey Porque De pronto Ya tienen que andar Como al pedo De Ah no mames De hecho Yo me acuerdo Laura que salió Los últimos amigos De Kazuya y Zephyo Stock para ellos Ya lo que nos mandan A nosotros Son minucias Son migajas Son cucharas Y también Lo cierto es Que también Es como una Wake up call Para todos ellos Decir Ah no mames Creo que no estamos Mandando suficiente Producto allá Güey Porque ese también Es un pedo Que históricamente Tiene Nintendo Y muchas empresas Japonesas Que están tan Enfocadas En suplir La demanda japonesa Que no le prestan Atención A cuánto Realmente se requiere En el mundo ¿Pulpa realmente De los japoneses O de la distribución? Ambos Aquí hay un poco De ambos Porque El pedo es que Los distribuidores Tampoco nunca Le quieren perder Entonces ellos No piden Suficientes órdenes Por ejemplo Yo recuerdo Que hasta Está viendo Un poco Tocando otra vez El tema Del coleccionismo Que decían Raza Cómprense todos Sinoblade Chronicles 2 Porque como hay tan poquitos En algún momento Van a valer un chingo Porque no van a encontrar Nadie más Y esa Que mamada Güey Porque el juego Está bien chido Pero ahora se lo compró Un puro vato pedorro Que lo va a tener encerrado Hasta que lo pueda vender En 3000 baros Que ni lo van a jugar Ni lo van a jugar Ni lo van a jugar Güey Dices Porque mucho texto Porque mucho texto Exacto Mucha mona china chichona Ajá Que Pero bueno Yo de aquí Por ejemplo Yo creo que Si me voy a dar Todavía estoy pensando Si cancelo O no esa preventa Pero por lo menos Yo tengo seguro De dar la preventa De la edición especial Que trae Los pines El libro El este Pero por ejemplo David ¿Tú qué te vas a dar? Pues mira yo Mi sueño Mi sueño Húmedo Era Hacer el Ultimate Unboxing De Tears of the Kingdom Nuestra cartera Nada nos dejó Hacer la edición especial Y el Amiibo Ok Pero El OLED Si está En mis planes En mis planes La funda El Pro Controller También Y la Es que ya Ya habiendo comprado eso Dices Ya pues ya Cómprate la funda Güey Ya es lo de menos David David es el meme De Bart ¿Por qué traes Esa falda? Estaba sucio Y los calcetines Pues tenía que combinar Exacto Exacto Oye ¿Pero por qué Te cobraste la funda Si no tienes dinero Que tenía que completar? Cuando tiene una Perfectamente Y ya temática Funda Va a faltar Va a faltar El soundtrack El libro de arte La guía Ya viene Libro de arte Con la edición especial Es por eso Que compraste La edición especial Güey No güey Ese es el librito De arte Falta el libro De arte El que viene Con el juego Es my first art book Of Tirso Javier Y tres crayolas Deja de mover la cabeza Es que me estoy viendo En el espejo Güey No me gusta Lo que estoy viendo Güey Se puede sacrificar Se llama Hacer la dieta Del friki Del friki Del friki O sea De un ramen Y dos calpis Ajá Un ramen Dos calpis De la friki plaza Güey Y no sales a tocar pasto Sales a comer pasto Pasto ¿Qué llegaste a esa parte? ¿De bochino? No Voy en el El 4 o 5 ¿Te dije? No me acuerdo Ya están escribiendo canciones La canción es muy genuina Y primero hizo una Que estaba muy poser Le dijo No mames Esto lo hiciste ¿Esto quién lo escribió? ¿Tú? Arjona Y ya dijo Ah Me dijo Arjona Y ya se puso A escribir acá Más 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 Deep Quiero resumen De boch y de rock Por David No mames El doblaje El doblaje Porque esa Esa no viene doblada Sí Aquí viene doblada Sí Vea Boch y de rock Gran serie El poquito Que nos hace Comprar Y gastar cosas Igual en la mañana Estábamos discutiendo Como ese tema Javier y yo Digo Nos salimos un poco Del tema Pero igual O sea Mi recomendación Para él era Como de No Sí Agorra Cómprate Lo necesario Igual Y guarda Para que compres Allá Pero los dos En la mañana Estábamos comprando Pendejadas Sí Es que Es eso O sea Son Son este Consejos De una persona Que está igual O más enferma Que el otro Son consejos buenos Que no Que caen en Se ha corrido Ninguno Pero tú Javi Que este De qué Que expectativas El juego Que te vas a comprar Hasta dónde vas a llegar Porque tienes la edición especial Pero a lo mejor ahí te frenas Y es que tal vez Yo estoy pensando Todavía tal vez Frenarme antes Y cancelar esa Esa edición especial Esa edición especial Pero Es que no sé En todo caso Yo te aconsejo Que dejes que llegue Y la vendas Sí Pues es que también Esa es la opción Como llegar Y luego Invierte muchacho Invierte Pues no son inversiones Es que es el pedo Cuando llegue No la voy a abrir Es el pedo De las cartas Que dije No yo las vendo No hay pedo Y si las vas a abrir Pero ahorita Si genuinamente Te vale madres La edición de Tirso Te va a ser más fácil Venderla No haberse Ese vínculo Y yo creo que fácil Si le puedes ganar Unos mil Dos mil Pues sí puede ser Yo creo que sí La voy a aplicar Ahí voy a estar checando Yo creo que Este juego está hecho Para romperla No te lanza Sí No pues no Es que también Ese es el pedo Que mucha gente Que compra Quiere ganar Quiere que Le regresen el doble De lo que invirtió Y es como Tranquilo O sea Tú no hiciste nada Para cambiar su valor Solo lo almacenaste Antes Claro O sea Ahorita sí Igual Ahorita la La gran ventaja De Javis De que estuvo En el lugar En el momento Indicados Para hacer esa preventa Claro Sí Tuvo chance De agarrarla Sí Igual Insisto Igual Y si me la quedo Pues eso ya Ya tendremos que irlo Ya dependerá De que pase Popó si la vendes La neta Ya Lo dije ¿Cómo? Popó si la venden No No creo No creo No creo que la vendamos O sea Yo soy Popó Porque compré una edición Que no voy a usar Y yo Sí la vas a usar ¿No? El juego Nada más Pues sí Está bien ¿No? ¿Cómo? Pues ahí está Vende lo demás Ah Exacto Tú eres un chico Lesto Y guapo Y amable Porque te lo voy a vender Así Qué pedo ¿Por qué son así? ¿Por qué son de la manera que son? No mamen Güey Qué pedo ¿Ya vieron que este Jonathan Major Se aventó un Esra Miller? Que Pero sí platicamos de eso La vez pasada ¿No? Sí lo platicamos la vez pasada De que haya contado No No lo hemos hablado No No había pasado No Esto es nuevo Es nuevo Fue del fin de semana pasado Que Jonathan Major Le dio la La chiripiorca Y acaba de Aparentemente creo que va a arruinar Su carrera Pero está raro Porque por un lado Es difícil ver los medios Porque No sé ustedes Pero yo por ejemplo Muchos de estas noticias Como señor de 40 años Las veo en Facebook Y en Facebook Me aparecen de grupos Y dependiendo del grupo Porque si es un grupo Más progre Es como Este güey es un golpeador Y ya mamó Y vean como Acaba de arruinar su vida Es el nuevo Esra Miller Y si es uno de cómics Que normalmente Hay muchos incels ahí Es como La carrera de este hombre Está en riesgo Por rumores infundados Y veanlo tal Entonces Es difícil saber Qué chingados es cierto ¿No? Que le pegó a alguien ¿No? Es que es eso Se supone Es que Es un chisme Muy complejo Porque aparentemente Es como Pleito de parejas Y realmente Traían mucha bronca Ya entre ellos Y realmente creo que Al menos la única opinión Que yo voy a emitir Porque creo que Estoy luchando mucho Contra la Falta de privacidad En el mundo Y creo que es algo Que deberían de resolver Estos güeyes Sus abogados Porque la El El actor El Ay se me fue el nombre ¿Tienes conocimiento? El 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 Ajá El El abogado Defensor de Nueva York Si está metiendo La demanda Por Este Por abuso Entonces Va a ser Nueva York Contra Jonathan Mayer Si el güey es culpable Que la verdad Siento que el tipo Si tiene como ciertos Aires De 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 Enflado Pero yo no lo conozco Y no voy a ni meter las manos Por él Ni en contra de él No yo la verdad Es que si Si creo que es una persona Violenta Lo pudimos ver en Ant-Man Quantumania O sea Hasta donde está Hasta donde es capaz De llegar Por salir del reino cuántico Amigos Obviamente iba a pegarle A la persona Güey cuando se puteó Por lo que Cuando se puteó Por lo que Jonathan Mayer Fue Cancelado 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 No mames Revista Metro Les tengo A su Nuevo Editor De sociales No mames Cancelado No mames Voy a hacer un tiktok Que diga eso Cancelado Jonathan Mayer Es que aquí la cosa Con lo de Jonathan Mayer Es como dice Es que Martín tiene mucha razón Es que Son estos pedos Que nosotros No sabemos Qué onda Y nos metemos Y bueno Nosotros no La raza se mete Y es que Hay muchos intereses Hay intereses De la gente Que es fan Que su interés Inmediato Es que no Les cancelen Sus shows Favoritos Sus películas Favoritas Este Hay una agenda Política Que dice Ah bueno Vamos a Necesitamos Estos casos Deben de ser Atendidos Puntualmente Pero con más Tendencia De asumir Que la víctima Está diciendo La verdad Entonces Hay muchas Cosas que nosotros Sinceramente No tenemos Ni un 10% De la información Pero pues como TMZ Ya sacó un notazo Nosotros creemos Que tenemos Como las suficientes Herramientas Para decir Oye este güey Hicieron No Porque por ejemplo En el caso Jonathan Mayers Como dicen Parece que es un problema De parejas Y parece que hay Algunos que dicen Hay unas versiones Que dicen Que en realidad Que no Que no hubo Violencia per se Sino que era Un malentendido Pero por ejemplo Lo que si es que Por ejemplo Vemos como repercutió En Putiza Porque Jonathan Mayers Yo creo que parte De su campaña Hice una película Que es como Top Gun Pero De la guerra de Corea Y él es un piloto Tenía un convenio Con el ejército De los Estados Unidos Para promocionar Que la gente vaya A invadir Medio Oriente Y este El ejército Que no es precisamente El lugar como Más woke Del mundo Este Llegó Y terminó El contrato Con Jonathan Mayers Lo sacó De su Partnership Que tenían con él Y aparte Otras gentes Con las que Él había trabajado En teatro Empezaron a publicar Que este güey Si era bien violento Y que ya lo exhibieron Porque si era bien culero Y tal Y hubo otro Un director Que Como que apoyó A la persona Que estaba publicando eso Entonces Ya es muy complicado O sea Ver qué onda E insisto Nosotros nada más Tenemos como una versión De lo O sea Sabemos lo que Terceros dijeron con él Sabemos lo que Una organización Decidió terminar Este La relación con él Y sabemos Que existe Una demanda Que no sabemos Cómo se está manejando Internamente Pues está muy peñón Ajá No es que nada más Creo que estaría Aquí acabo de encontrar Los testimonios Del director Que mencione Ese No mames Era actuado ¿Por qué me madreó Tan culero? Atentamente Michael B. Jordan Perdón Perdón No cayó Díganle Ay perdón No cayó el chiste Continúen Perdón Yo me lo perdí Por andar viendo memes Ya Por andar viendo memes Ya ves Nada más por no pelarnos Ojalá Ojalá llegue Kang Y te mete la putiza De tu vida Ay perdón Ya me quité Me autoquité Me castigué el teléfono Si me lo toquitó Llegó hijo Toma Lo puedes poner En esta canastita Lo puedo poner aquí Por favor Pues que culero ¿No? Pero ¿Qué pasaría? Vamos a hacer Un juego hipotético ¿Qué pasaría? Vamos a hacer Un pizza express Dice Javier Vamos a cancelarlo Express Ahorita Un cancelamiento Hipotético ¿Qué creen que haría Marvel? Pichamos el juego Pichamos el juicio De Kang Pichando el juicio Para Nueva York Ya Jonathan Mayors No Pues es que Mi perro Se cagó en la cama Y luego pisó una abeja Ajá Yo creo que estaría chido O sea Es que no No creo que esto es Es raro No se puede emitir Un juicio de valor Puesto que no estamos Como en la posición De conocer el contexto En el cual sucedieron Las cosas Pero De haber consecuencias Creo que debería de ser Debería de hacerse Hasta las últimas instancias Cosa que no se hizo Con el señor de Hawaii Ezra Miller Ajá Aunque sigue Habiendo como pláticas De que el fulano Va a seguir A mí eso Me haría dejar De consumir eso Porque el tipo Dejando de lado De que piense yo Que está bien o mal Ajá El tipo Claramente tiene pedos Claro Y no tiene pedos Que quieren ser atendidos Y que no le estén Dando el seguimiento Que sea Y nada más Lo quieran Como cara Del universo Que están Que es que Construyendo Se me hace Muy raro Que creo que ya No va a seguir ¿No? O sea Si es Pues esperemos Que no Nada más Porque ya estaba Hecha Pues Entonces es Lo único Que no han hecho Vocal Que ya no está Pues es que Lo que pasa Es que El pedo Es de que Acuérdate que Como dijimos La vez pasada DC le urge Un éxito en taquilla Y O sea Por eso Digo Ya Yo creo que Es razonable Pensar que La roca Sacrile Es razonable Es razonable Y estás en llamas Es razonable Este Que Pensar de que No vamos a volver a ver A Shazam Por lo menos Interpretado por este actor No vamos a volver a ver A la roca Como Black Adam Pero Si le llegara a ir muy bien A A The Flash Si vería que dejaran Güey Y por qué no recuperamos A Erra Miller Que Efectivamente Ya es un caso Donde Güey Pues entonces aquí no hubo justicia No o sea Nada más están Es la cara de mi universo Insisto O sea En un hipotético Donde Este Jonathan Mayer Salía como culpable Hasta donde Disney Lo que sí Debo admitirles Que ellos no tienen Precisamente una mecha Es donde mechita Corta Recordemos cuando Funaron a A este A James Gunn Por hacer chistes La morra de Mandalorian A Cara Doom De De Mandalorian Igual Igual Los funaron En putiza Ya no hay juguetes De ella Ya no hay juguetes Güey Ya no hay Ni Funko No llegó a su No llegó su Black Siri Ni Funko No hay Funko Nada más hay Funkos De ella Funkos hay como En el instante No manches No los quemaron Como los 700 mil millones De Funkos Que mandaron a quemar Porque Todos los que tiraron A la basura Eran de cara Es que güey No manches Funko es la cosa Más O sea ya en masa Estorban un chingo Y son Y son tantos Que ya la humanidad Ya no los puede Consumir todos Ya hay más Funkos Como que hormigas Es que no más Ese pedo También está Bien cabrón Por cierto Ustedes ya Han estado viendo La última temporada Del Mandalorian No Ahí si lo quería Tocar Porque fue Parte de los memes Que vi ahorita En mi desconecte De que Decía El siguiente capítulo Del Mandalorian Cambiará el rumbo De la serie Yo verga Nada más vi Nada más vi el primero Yo voy a guía Ya estamos Otra vez en ese punto En el que Todos los youtubers Van a ser Lo cambia todo Apuntando a nada Más o menos Lo que pasa es de que Yo ahorita que yo He estado viendo ya El Mandalorian Porque con mi familia No, no, no Sin spoiler La cosa es de que Yo y mi familia Es como nuestra rutina Nuestro ritual Nos andamos a comer juntos Ponemos el Mandalorian Lo vemos todos los miércoles Decimos Este día vamos a comer En la casa Todos nos juntamos Vemos el episodio Mi mamá le mama Grogu Y cada vez que sale En su cunita Mi mamá es O sea puede estar Pasando la escena Más horrenda Y mi mamá Ahí está Y luego llega El Mandalorian Y dice Quítate tú Quítate Mi mamá cada vez Que sale el Mandalorian Y se oye Como la flauta Desafinada Es como Es el Mandalorian Lo que sí es de que Siento que Mi jefe lo describió Muy puntualmente Y David me dijo Algo similar Es que el Mandalorian Si es Star Wars Es justo lo que hace Divertido Star Wars Es una serie Que captura la magia De lo que es Star Wars Es inocente Tiene temas cagados Bueno no cagados Temas muy sencillos Y uno va para pasarla bien Espacio Piu 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 Claro Puros piu pius wey Muy buenos Muy buenos De hecho En el último capítulo Yo creo que Está muy muy bien dirigido Y tiene una escena De dirección Bastante padre Y yo creo que Lo que pasaba En los otros episodios Es que no había Como este sentido De urgencia Como que Ya porque La primera temporada Es este Mando Consiguiéndole Buscando a Tratando de llevar A Grogu Al lugar donde Se acordó Y la segunda temporada Es llevando a Grogu A que encuentre A los Jedi Entonces Como que esta temporada Los primeros seis episodios Si hablan de cosas Si hay un tema Más grande Pero no hay ¿Cuántos episodios van? Seis Verde Si O sea Me desconecté De Star Wars Un mes Y cacho Wow Creo que si Y ya de ahí No pasé Pero ha sido Como por Desidia No realmente Porque la verdad Me estaba gustando La serie Si igual a mi Pero si Desidia igual Bueno es que También llegaron Sus mames De anime Y dije Ok vamos a ver El anime Porque me estoy perdiendo De cosas que están Hablando mis amigos No aparte El hecho De que este Boca tan Cris Como tomando Una especie De Horizontal De simetría De Deuterogonista De protagonista Secundario Por andar de Ludonarrativo No me salió De estar tomando De estar tomando La misma importancia Que mando Porque aparte De que realmente Se me hace un muy buen Personaje Y tiene mucha profundidad Porque realmente Vemos la madurez Desde Rebels Y todo lo que Ocasionó en Mandalore A hoy Este está chido Y aparte El hecho De que Kate Chacov Perdóname por no pronunciar bien tu apellido Pero tienes un apellido raro Pero esta chica Es la voz de Boca tan Cris En Rebels Y pasó De ser la voz A ser la actriz Cosa que se me hace Bonita y preciosa Y está muy cool O sea Porque ya tenemos Como todos los arcos Completos De que es La primera temporada Es Mandogo Adopta un niño La segunda es Mandogo busca Al padrino del niño Y ahora Mandogo le está buscando Una mamá Una mamá luchona Y No sé Me gusta mucho O sea El personaje de Boca tan Como yo no vi Rebels Para mí era como muy Es como Ah sí Es una referencia Es una Jojo referencia Qué chido Pero generalmente Me está gustando Y en los últimos episodios Cada vez se pone más interesante Yo creo que sí deberías Retomarlo Este Pero por lo menos Yo creo que entre eso Y Andor Yo con eso Es mi dosis necesaria De Star Wars No necesito más Sí, sí, sí Andor todavía Todavía la tengo que acabar Sí voy muy desactualizado Pero primero vería Mandalorian Sí, no Tú a tu tiempo Porque Igual Igual puede que no te capture Andor No, no No me capturó Me está gustando Pero no me capturó Pero sí la quiero acabar Ok Sí, igual Me gustó mucho Como la dirección Que lleva Pero no fue como No mames La tengo que terminar de ver Sí Yo en ese sentido Yo la verdad Sí los exhorto Porque yo creo que La serie es como Porque si no Les dejo de hablar No, 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 no Pero me gustaría Que la terminan de ver Para que ustedes me digan Qué les pareció Sí, sí, sí Sí, sí, sí va a pasar Sí ¿Sabes también qué va a pasar? Vas a leer los comentarios La hora de leer los comentarios Sí, sí, sí Porque no está Mario Entonces Hoy, hoy Yo estoy Hoy yo estoy muy feliz De leer sus comentarios Chicos Este Mario te queremos También te has que hacer Una acotación En el episodio ¡A la perga! Tenemos 200 views En el último Así es Sí Gracias a los fans de Gorras Y este Y a los fans de Chabelo Chabelo Guau Es Dom Domotim Dueño del Tomotim De Team Stage Este Ese episodio justamente Y qué bonito Que de algún modo Se celebró Ese es el episodio 100 Del Ceno Show No lo hicimos como tal Porque somos bien Y bueno Yo que según Iba a llevar el conteo Y le dije a Mario Es que 100 En el episodio 100 Hay que hacer algo especial Y me dijo No mames Es el que acabamos de hacer Y yo Ah no digas Qué especial Entonces ya estaremos Próximamente haciendo Un Ceno Show Bonito De aniversario No va a ser este Probablemente el que venga Tampoco Pero pronto Algún día Sí Dentro de este año Se va a celebrar El aniversario Sí Y Empezando con los comentarios De Dr. Batch Viene Stunt user Chabelo Stunt name El reino Al revés Por alguna razón Eso es una Reino Al revés En vez de cabeza Tienen pies Como que se va a voltear Como calcetín Así de adentro Hacia afuera Como es Jojos Que es lo que me gusta De ese anime Es este Justamente como los stands Luego hacen cosas Bien chingonas Así muy creativas Con sus poderes Reino al revés No sé Wey Tal vez Que lo que dices Es este Lo contrario O sea Mamá Yo yo La mamá Que además Es una canción De Chabelo Por si no han Entendido El 360 El mundo Del revés Es una canción De Chabelo Si Martín ¿Por qué está Michael Scott En el thump? Porque puede Era por su carita triste ¿No? De que salió Pues si Pues si Atemporalmente ¿Qué es Konosuba? ¿Qué es Konosuba? Güey Konosuba es el próximo anime Que vas a ver Güey Konosuba Hay que empezar Un mame De Konosuba Para que ahora Se ve obligado A ver eso Si No mames ¿De qué va o qué? Si Javi Hubiera pichado Un anime Y se lo compraron Sí O sea Bueno Si topas El género Isekai No sé Si has visto Algún Que lo metieron Como Aquella persona ¿Cuál viste güey? Aquella persona ¿Dónde te tocó En este diagrama? No No he visto O probablemente Si he visto Isekais No sé si Isekais Pero han estado Hablando Ustedes Que ya Ya sé Que es un Isekai Ok Lo que pasa Es que Básicamente El Isekai Es persona Japonés Normal Entra a un mundo De fantasía Tipo videojuego Este Y normalmente Tiene como Shenan y Gans Así de que Ah sí Kirito Yo entré Pero como soy Beta tester Soy el güey más Chingón del juego Este O tú Tengo Pero tengo Hay uno Que se llama Me transporté Un nuevo mundo Con un Ya sé El siguiente episodio Les voy a Introducir el mundo De los Isekais Porque hay uno Que es Entré a un nuevo mundo Con mi smartphone Y ese es como Su super poder Que entró con su smartphone Tiene señal Con eso como que Cambia el mundo De fantasía medieval Pero con Es como Bell ¿Vieron Bell? No Bell Pero te compraste El Peliculón Cabrón No mames Sí Es que Josué Mamoru Hace mucho No Ajá La vi en el avión Y es Creo que el lugar Más público En el que he llorado Wow Ok O sea yo estaba así Voy a ver Bell Voy a ver Bell Pero hay una especie De Güey Lloré De esas veces Que haces el Que jimotea Qué bonito La verdad Cuando una película Logra eso Es muy bonito Hay una aplicación Y entra un mundo Con un avatar Que la hace Como su mejor versión Eso es un Isekai Ah Básicamente sí O sea Isekai Es literal Nuevo mundo Y es tomar un personaje Que tiene nuestros conocimientos O que El problema del género Es que es tu selfie Voy a canalizar A tu maestra de japonés Javier ¿Eh? Voy a canalizar A tu maestra de japonés Uff Pero no es Nuevo mundo Isekai es Isekai El mejor mundo De mi buen mundo No bueno Pero es que creo que Isekai Es como una Contracción chiquilla Ahí ¿No? De I No pero no Según yo no es ese I O sea es como Atarishino Bueno quién sabe Bueno pero tal vez Sí tiene sentido Mejor mundo Porque normalmente Tengo muchos Selfie insert Y es como de Power Fantasies Y con Osuba O sea Belma Es un Isekai Técnicamente Por ejemplo Este Eh Ah bueno Pokémon de leyendas Arceus Es un Isekai Porque al personaje Del futuro Lo llevaron al pasado Y Arceus Te da un Un smartphone Con Telcel Y Nuiasha Creo que es de los De los primeros Isekais De la historia Porque Este Pues justamente La protagonista La transporta En este otro mundo Nada más que en el Isekai Este De antaño El objetivo del protagonista Era liberarse Creo que en Niyamon igual Los llevaban como Al mundo digital Y luego Para el mundo real Y en los Isekai De ahorita Es como de Son más como Pues más que nada Soy un Hikikikomori ¿Por qué Pitos querría Volver a Japón? Mejor me quedo aquí Donde soy un guerrero Súper chingón ¿No? Sí Entonces Ahorita que acabaste Ese tema Siento que los japoneses En general En el anime Ahorita En mi regreso Al anime Están rompiendo Mucho el paradigma Que tenían De las narrativas Como muy Hacia adentro Y están como De muy Si quiero ser Hacia afuera Si quiero ser Diferente Me pasó mucho Con Bocchi Con Bocchi Es el mismo Es la misma narrativa El Hikikomori Como dices Pero ella no quiere Ser introvertida O sea Realmente Su Batalla Es ser La mejor versión De ella misma Sin necesidad De entrar A un mundo Diferente Ok Es que Es que es justo eso Lo Ajá Y como sus amigas La apoyan Ah Y la misma llora Es que Es que la cosa Justamente Es que yo creo Que un día Podremos hablar Mucho más A fondo Pero si siento Que el anime Ha tenido Como una evolución Muy fuerte Y por ejemplo Después de la era De Hidekayano Y todo esto Que es cuando Los otakus Se apoderan Ya del medio Y empiezas a tener Como que el anime Se empieza a viciar Con ciertos géneros Y por ejemplo Hacen que Por ejemplo Este Rumiko Takahashi Que hace como Los arquetipos De lo que van a ser Las waifus En ranme y medio Pero que de pronto Este La gente usa Tanto esos arquetipos Que los personajes Ya no parecen personajes En realidad son como Arquetipos vivientes De que Ah si ella es la tsundere Ella hace esto Su chamba hace esto Entonces como que Se empiezan a desapegar Y ahorita estamos Como en una nueva ola Donde justamente Es como de Oye Porque tal si rompemos Nuestro capullo Y vemos un poco afuera Y vamos a ver Lo bonito que es el mundo Que es como un nuevo Cambio de paradigma Pero eso lo hablamos En el siguiente episodio Que ya se les cantamos Va a tratar de anime Si nos acordamos Perfecto Si nos acordamos Si nos acordamos De hecho Se lo comenté a Abby Y a lo mejor Eba estar de Invitada Y quería platicar Va 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 Y que bueno Que hablamos de Abby Porque el siguiente Su comentario Es Propuesta de campaña Publicitaria Para usar Depend En los festivales Depend son Pañales para adultos Ah un pañal para adultos Estaría chido Ya hay que normalizarlo Yo aquí en México Lo estuve Pero se debe sentir Incómodo Aflojar el esfínter O sea Aunque estés seguro Se debe sentir raro Si porque Pues te rosas Lloras Y nadie te quiere cambiar We Te tienes que Poner aceitito Tu solo Pues yo digo No vas a ser culero Así como Wey no mames David me rosé Y ando todo miado Y ahora que hago Que dijo ¿Vas a ser que no haya Cambiador Para bebé No mames Wey no hay cambiador Para bebés Wey no mames Otro comentario es De Abby Ahora Ash Quiere ser el chabelo De los Pokémon Y el ciclo Se repite Así es Así es El inmortal Ash El inmortal Es Narnia Girl 18 Nos dice Yo quisiera llegar A estar tan lúcida Como el señor Ignacio López Tarso Tenía mejor memoria Que todos nosotros juntos Si Puedo hacer un insert Del señor López Tarso A ver A mi mama Macario Pero porque la vi En las circunstancias Más raras de la vida Si me contaste Creo que fiebre ¿No? Tenía como ¿Qué te gusta? 8 años Este Y era día de muertos Y yo tenía una fiebre Y mi abuelita Y mi abuelita me estaba cuidando Y pues la estaba viendo Entonces Tuve un viaje Muy loco Con Macario Entonces No mames Qué miedo O sea Martín No vio una película La vivió Tengo tatuada Macario En mi cabeza Maco Wow Eso está bien chido Banana Nos dice Vive Pal Norte Capital Cerveza Salud Del nuevo festival Ahí Saludos Volvió Banana Saludos a Banana Síganla en Twitch Instagram Hace felting Pídanle cosas De agrapa De la banana No pasa su cuenta De banco Ya por fin Ya le pagué ¿Ya? Ah El moroso pagó Bien No, no, no Háblenle a la letra Porque aquí Alguien A mí me dijo Banana Que sí le pagó Y le dijo Ya cuando me entregas Oh Ya ves Por eso no quería pagarle Porque llegó Y dijo Toma Aquí estoy No Me la estoy llevando Relax Y si me pagas Pues ya valió Ya valió No le sigues caso No les hagas caso Tú Tómate Martín pone Ya entendí Por qué lloró David Pero en qué parte lloró Eh Cuando dijiste Que Los Proyectores Se fundían Ah ya Sí Por mi tesis Oh no Es que sí me ha pasado Sí Javier Voy a leerte Con la voz de Ah Javier Voy a leerte Con la voz de Cristóf Alzo Javier Ay no Buácala Buácala No sé si me sale Por eso me dio Penito decirlo No soy como Mario Eh Lax nos pones Si mal no recuerdo Dejé de ver Pokémon Hasta la sexta temporada Porque los nuevos personajes Como que no me terminaron De encantar Y ya sentía Muy repetitiva La historia Además De que Ash Andaba dejando A sus Pokémones Por la vida Que sí es cierto ¿No? Era un poco eso También lo que castraba Que decías Güey ya tienes un equipo chido Y tu Pokémon favorito Lo soltaba Yo creo también Como que eso Se lo ¿Eh? Dale, dale Dale ahorita Yo creo que es un poquito Como que también Eso de que cada uno Se receteaba Como que a la gente Le empezaba a decir Pues es que ¿Por qué me encariño Con este Pokémon? Si eventualmente Lo va a abandonar O sea Nada más te puedes encariñar De Pikachu Porque todos los demás Este Tienen su arco Y se pierden Granny Charizard Y hasta se fusionó Con Ash Para que no lo dejara Y lo dejó Güey Se volvieron Digimon Frontier Y ni así Yo nunca terminé De entender eso Como Como les contaba O sea Yo dejé de ver Pokémon Allá por las Islas Naranja Y yo ya jugaba Crystal Justamente Me molestaba Mucho Este Ver que liberaba Un Pokémon Que a mí me costaba Un huevo encontrar Lax nos pone También El trauma de Javi Con la fruta Es palpable Es decir Mi anécdota De que Mucha azúcar Es que a mí Sí me pegó Según yo Es como El momento En el que casi lloras Sí McDonald's Ya por eso Te vende La cajita feliz Con una manzana Porque es saludable Y no Ahora resulta Que a la manzana Le van a ponerse Ellos de exceso De azúcar También Sí Este Lax también nos pone Si yo gritar a Shazam Me convertiría En Guillermo del Toro Shazam Ay cabrón Cabrón Luego Lax dice El momento En el que Javi Dijo que la película De los espíritus De la isla También conocida Como The Banshees Of Inshirin Inshirin Es una película Interesante Le perdí respeto En defensa Yo creo No nos gustó Ok ok Aguanteme Yo no la he visto Yo no la he visto Yo creo que está interesante Porque tengo ganas de verla Pero no voy a No voy a quemar mis manos Ahorita por una película Que todavía no he visto Aunque Dicho esto Yo soy el Amante más entusiasta De The Nordman Y todo Y eso implica Que todo el mundo me odia Ya ves Ahí está este pendejo Fíjate que no he visto The Banshees Of Inshirin Pero vi Inbrush Del mismo director Con los mismos actores Al menos este Señor Gleason Y Colin Farrell Estaba armado con brujas Y la vimos Genuinamente me gustó Se me hizo una película Muy mamadora Muy contemplativa De un humor Presuntuoso Pero me gustó Y quizás Eso me va a ser Presuntuoso Pero Muchos chistes Me cayeron Tienen uno muy cagado En el que se toman casi Es muy Taika Waititi Este Pero se toman casi como Tres minutos Este Diciendo No es que Brujas es bonito Aquí En brujas Si En brujas Si Aquí En brujas O sea es el chiste Entonces si puede ser Que sea muy pesada Ah claro A mi me pasó mucho Con esta película Si va por ahí Que vi con mi cuate Que es este Eh Como era Dead Dead ¿Qué es? Dead Dead Don't Die O algo así Como los muertos no mueren Que es con Adam Driver Y este Bill Murray La primera vez que la vi con mi amigo Que mi amigo es el más grande fan De Bill Murray Si la vimos Y fue como de Como que al principio Estábamos diciendo Si nos gustó No Si 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 Ya acabó Y se quedó así como Como culera ¿No? Esto no es Bill Murray Luego La volví a ver con Anel Y Y me gustó O sea Como que dije Ah esta segunda Como que ya Como que ahora Ya sé que tipo de película Es como que me Como que Agarró Ajusté Y hubieron varios chistes Que me dieron mucha risa Como Adam Driver Este manejando su carrito Todo chiquito En el pueblo Porque en los pueblos gringos Me encanta que ellos son Como de puro pinche camionetón Y el güey va con su auto eléctrico Todo cagado Aparte porque Adam Driver Es físicamente es grandote Y el güey se va en su carrito Así eléctrico Yo nunca imaginé Que Adam Driver fuera grande No verdad No tiene Es que no tiene Es que tiene cara de Tiene una cara muy juvenil Pero el güey se grandote Así todo thick Aparte Ya ves que Salió así en este Star Wars ¿No? En Star Wars Sin camisa Y uy pobre Si no todo el mundo Estaba de Thirsty Thirsty women Pero bueno Voy a ver este fin de semana A ver si alcanzo a ver The Banshee's of Insurine Y ya podré decirles Si Está en este min ¿No? Si está en Stars Plus Entonces ¿Qué es lo que me voy a decir? ¿Perdón? Stars Plus Stars Plus Wow No me griten Solo estoy paseando Mi perro Gentrificando Es que no mamen Pero bueno El siguiente comentario También De Lash Esperaba un mayor análisis A Attack on Titan Espero que cuando termine Hagan un ceno show Completo de esto Sí Te prometemos No puedo estudiar No puedo estudiar el tema Porque yo la verdad No pude decir tampoco mucho Disfruté el capítulo Pero me dejó también Muchas dudas Yo creo que las mismas Que tiene ella Y no me he tomado El tiempo de investigar Más Yo creo que Yo me voy a dar el tiempo Porque bueno Al final Final de año Vamos a estar ya viendo Todo el final Ya vamos a poder hablar Como una lectura comprensiva Y sobre todo Martín va a tener tiempo Pues para verlo todo Sí Y así de todo Podemos estallarnos Con puntos Teorías Todo esto Porque hay mucho Donde sacarlo O sea Attack on Titan Es una historia Que afortunadamente Con todo lo que pueda pasar Desde el principio Como que el güey Tenía muy claro De qué tipo Iba a tratar la serie Y nos dejó migajas En toda la serie Entonces yo creo Que es una serie Que le ayuda Una segunda vista Ayuda mucho A la serie Porque por ejemplo Yo tengo un cuate Que hay un spoiler Fuertísimo Mi cuate Lo descubrió Él viéndolo En la primera temporada Vio un detallito De animación Y dijo Creo que esto va a pasar Y es como de Yo nada más me quedé Así como de Este güey Se acaba de Descubrir el gran misterio De la serie Con un detallito Bien pendejo En el momento Más pendejo De la vida Entonces Me gusta ese aspecto De la serie Y es chistoso Que los endings También No te dicen nada En realidad Los endings Como que nada conecta Pero ya que avanzas En la serie Estás dos Tres temporadas Más adelante Y ves el ending Del segundo ending De la primera temporada Si regresas Si claro A veces el ending Dice No mames Esta es la historia Del país Aquí viene todo esto Está bien cabrón Pero es como Iconografía Que ves desde el principio Pero no significa Nada para ti Hasta que avanza Más la serie Eso está muy cool Este Nuevamente Yo soy Team Merrin Al chile muerte De todos Ok ¿Eres Team Merrin? Team Merrin Team Fascismo Team Adolfo Esta semana En Finomenoide Se quería Cortejar A toda chija Ok Creo que fue Ese volteón De cuerde Volante sana Que fui yo ¿Fue Mario? No va bien Cochillo Ahí sí se vio No Paolo Nos dice Yo soy como El detonante O el botón Que activa Javi En modo comedias Porque siempre Que hago un comentario En los podcasts Javi dice Tonterías bien chistosas Dragon Ball Evolución La peor ofensa A Japón Después de la bomba De Hiroshima Otro es lo de Paolo Blink Shippuden Ah bueno sí Me encanta que O sea me gusta Porque está hablando Bien de mí Y me gusta eso Ajá Este Y finalmente El Dr. Bach Nos pone A ver a ver ¿Quién de ustedes Es el verdadero senado? Javi, David y Mario Yo Yo soy el senado ¿Estás convirtiendo Al pobre Paolo En un este En un En un Vivimos en una sociedad Como tú Básicamente Sí Recuerda Paolo Es un honor Estar con Obrador Y con eso chicos Nos vamos Pero no sin antes Recordarles Que Se suscriban Dejen sus comentarios Porque siempre los leemos Porque los queremos Mucho Y lo recordamos Que el seno No tiene ninguna Afición Este Ninguna Afiliación Política Ningún tipo de ideología Así que Ustedes piensen Lo que ustedes quieran Sean felices Sean buenos Con los demás Y sigan jugando Videojuegos David No ma También Ana Paola Fue a ver A Este A Billie Eilish Y se mojó Se mojó ¿Qué es eso? ¿Es un gorras? Es gorras Y le está tocando La virgen Así está Ah Hizo Hizo un gorras De este De la peli Que acabamos de decir Tres datos Que se patinaron En el momento Macario Macario Ah Ya Es ghost También es ghost Bueno tú si lo debes de conocer Javier Ghost de De Chenzo De Chenzo Sí Estaba viendo la ventana Y fue como de Me va a salir algo De allá atrás No mames Ni me lo digas a mí A mí sí me da miedo Y con eso de que tengo La idea pendeja De que quiero un lugar Embrujado Allá Ya me empecé a buscar Ya güey Ya güey No mames Pero Javier Son las dos de la No mames Dos de la mañana Me quiero ir a mi A mi casa Hasta ahora salen Los espitirus ¿Sabes por qué quiere ir Y quiere ir tarde? Porque le va a pasar Lo que con las tortugas ninja Se va a quedar dormido Es decir Aguante güey Aguante Pero se hubiera Y decir Pues como que ya tengo En los sueños ¿No? Le jalamos Como que ya se sueño Pues nos vemos En el siguiente Episodio Del Ceno Show Donde tal vez Y solo tal vez Mario regresa Y nos cuente Cómo fue que sobrevivió Al rock La empapadota de Así es este Babón ¿No? Más ¿Saben qué Tampoco he visto La nueva temporada De Gresuko Ah sí Me acordaba Que había temporada Hay mucho que consumir Que horrible mundo Bye Bien Bien Eso es ¿No? ¿No?